¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes a todos los aquí presentes en el salón de actos de este edificio Prieto, donde tiene cabida los estudios de Onda Fuerteventura, este espacio abierto, plural, de gente que ha querido acudir de manera libre y voluntaria a presenciar en directo este debate. Se acercan ya las elecciones del próximo 26 de junio, queda nada, un suspiro, caras de cansancio que vemos en los rostros de los candidatos y todo el equipo que les acompaña pateando las calles y haciendo eso mismo, pues campaña para ganar votos y para ganar la confianza de los majoreros y las majoreras. Pero han hecho un último esfuerzo para estar aquí presentes con los focos, porque estamos emitiendo también para televisión, para nuestro canal de televisión streaming, Onda Fuerteventura.tv, y por supuesto también para toda la isla de Fuerteventura y Centro Sur de Lanzarote a través de nuestros diales. Es un verdadero placer encontrarles y llenar por segundo día consecutivo este salón de actos. Lo estrenábamos ayer con un lleno absoluto y volvemos a repetir hoy, ayer con el mundo del deporte, hoy con el mundo de la política. Como director o como compañero de esta emisora de radio, para mí es un verdadero orgullo y quiero, Nuria y yo, darles un aplauso por llenar este salón y a todos los candidatos que tengan mucha suerte, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en esta jornada, en la que también van a ser protagonistas, ya lo saben, si en la recta final, bueno, en el último tramo, mejor dicho, aquellos que quieran participar con su pregunta, con su cuestión, a alguno de los candidatos o en general a todos ellos, podrán hacerlo. Pero de todo ello, se lo va a explicar en breve Nuria González. Antes de... Ella va a ser la que presente, la que modere, ya saben que es la directora del Magazine de la Mañana, que con mucho acierto emite esta emisora de radio desde hace unos cuantos meses y con protagonismo no solo a la política, sino al ocio, a la cultura y también, como no, a la política. Ella va a ser la conductora, pero antes, a modo de introducirnos ya, ahora sí que sí, en este debate con los candidatos al Senado, que presentará también, que les presentará mi compañera, tenemos un sentir de la ciudadanía, un sentir de los majoreros. Saben que esta emisora de radio está a pie de calle continuamente, es raro que no nos vean o que no coincidamos con alguno de ustedes en algún evento, y hoy hemos salido a la calle, hemos salido a Puerto del Rosario, a la capital, donde está el Cabildo, donde está la institución que maneja los intereses de esta isla. Y en las inmediaciones del Cabildo hemos preguntado, pues, ¿qué sienten? Hablando de política, hablando del Senado, hablando de los candidatos. Y este es el sentir de la ciudadanía. Escuchen. La educación no está muy bien, que digamos, y el empleo, sobre todo. Falta de trabajo a la gente joven, que hay mucha gente joven, bien preparada y se tienen que ir fuera porque aquí no hay sitio para ellos, trabajo para ellos. Que la justicia funcione, que la sanidad funcione, que haya actividad comercial, que los autónomos por lo menos los cuiden un poco y no los masacran impuestos como los están masacrando, no se ponen de acuerdo y son unos verdaderos zánganos. El problema básico aquí es el empleo, el trabajo, es lo más que... Tantos años de promesas para Fuerteventura y que se plasme en realidad algo de verdad. Que no sea todo fuera de Fuerteventura, todo fuera de Fuerteventura. Que sea realidad para Fuerteventura. Pero ya, después de las elecciones, no ahora. Que se comprometan a que el pueblo camine, que no tengan miedo a nada, ¿no? Y que lo que se promete, que se cumpla. Que es lo que no hace nadie, ¿no? Que lo que compromete, pues, no lo cumple. Que llevamos seis meses sin político y parece que esto funciona mejor. Pues entonces, pues, que sigan ellos peleándose y nosotros seguimos adelante así, como vamos. Que arreglen el mundo, porque yo no lo puedo arreglar, que tengo 86 años y estoy sordo, perdido. No sé ni lo que tengo que votar ahora, ni cuántas papeletas tengo que votar. Así que fíjate tú, tanto que hay aquí, no hay uno que me diga, esto es así ni esto es así. La otra vez sé que voté una. Ahora no sé las que tengo que votar, porque no se aclaran ellos. No sé ni qué candidato se ha, imagínate el caso que haga la política. Pues de todo, como han podido comprobar, gente que le preocupa el trabajo, la sanidad, la educación, a quién tiene que votar, que nadie le explica cómo es el mecanismo de votar. Algo que puede ser sencillo para muchos, pero complicado para gente que lo acaban de escuchar, para los abuelos, en fin. Hoy se va a debatir de todas estas cuestiones y de otras muchas que iremos analizando. No me quiero extender más, porque tenemos que escuchar a los protagonistas de estas elecciones en Fuerteventura. Y sin más, yo voy a pedir un fuerte aplauso a la compañera moderadora de esta emisora de radio y de este debate, Nuria González. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo creo que el aplauso también es para la gente que nos está aguantando en el magazine, con tanta política, con tanta política que estamos sacando, sobre todo durante el último mes. Yo, sin más, quiero presentarles a todos los candidatos al Senado que muy amablemente no han tenido ningún reparo en abrirse a un debate de esta naturaleza en la recta final y en un momento, como decía Álvaro, casi maratoniano, donde todo el mundo a esta hora ya está muy agotado. Tenemos a Claudio Gutiérrez, por el Partido Popular. Buenas tardes. Agustín David Trujillo, de Coalición Canaria. Buenas tardes. Taisset Fuentes, por el Partido Socialista. Buenas tardes. Rafael Rodríguez, buenas tardes. Y Antonio Olmedo, muy buenas tardes de Ciudadanos. Buenas tardes a todos. Bueno, a la hora de analizar cuáles son los temas que podían interesar, también nos hemos fijado en esa atmósfera ciudadana, en los temas que a nosotros nos trasladaban, y lo hemos hecho en cuatro bloques. La estructura del debate va a ser que cada bloque tendrá unos 12-14 minutos para que ellos debatan, para que ellos estén exponiendo sus principales propuestas con respecto a las del adversario. Ya hemos tenido muchas entrevistas y también otro tipo de debates donde cada uno de los partidos ha presentado su programa. Ya conocemos el programa. Ahora se trata de saber hasta qué punto cada uno de los candidatos sabe defender esas propuestas con respecto, como digo, a sus adversarios políticos. De esta manera, arrancamos con el primer tema que está fundamentado en la política social. Y de la política social queremos hablar de cuatro temas que son los que hemos visto en la calle que preocupan y mucho. Las pensiones, el empleo, la educación y la sanidad. Sobre estos ejes, cada uno de los partidos defenderá aquel punto en el que se vea con más poder o cuya propuesta sea más beneficiosa. Empezamos por Antonio Olmedo. Buenas tardes a todos. Bueno, es que este grupo que has puesto de preguntas y de exposición de problemas quizás sea el más importante de España. Estamos hablando de pensiones que ahora mismo hay 9.200.000 pensionistas. Es la mitad de la gente que trabaja. Y la gente que trabaja no es como antes, que tenían un salario más o menos digno, sino que ahora es un salario frágil, malo, fuera de los 3.150.000 funcionarios que hay. Entonces las pensiones, la única forma de los 9 millones que cuestan 108.000 millones de euros todos los años, y la sanidad, que los pensionistas son los más usuarios de la sanidad, pero todos estamos expuestos a esa obligación de prestar unos servicios básicos para la persona, pues es una barbaridad de dinero lo que hay que pagar. ¿Cómo se puede pagar? Hay dos formas. Una que he oído expuesta por el Podemos, no pagar la deuda, es un sistema. Otra es quitar gastos superfluos, absolutamente todos los gastos superfluos. No podemos tener 17.000 apurados. No podemos tener gente que no son funcionarios, sino gente de confianza. No podemos detraer y distraer fondos que son muy necesarios para la educación, para las pensiones, para la sanidad. Entonces, mi propuesta es, desde luego, que hay que trabajar, que hay que pagar. Hay que pagar las pensiones y hay que pagar la deuda. Y para pagar la deuda es básico y fundamental quitar el gasto inútil. Totalmente fuera la corrupción, el corrupto debe ser un apestado de la sociedad y dedicarnos, prácticamente yo creo que esta es la parte fundamental de la sociedad, a crear puestos de trabajo, a no fundir a la pequeña y mediana empresa, al autónomo, que son tres millones de malos trabajadores también, porque trabajan duramente a cambio de nada muchas veces. Nosotros tenemos el programa de autónomos, que es la cuota, que son 300 y pico euros ahora, pues que se pague una cuota de 50 euros, o ninguna incluso, y como nos declaramos y declaran los autónomos cada tres meses, pues si van beneficiándose con la empresa que han logrado montar, una pequeña empresa a lo mejor con uno o dos o tres trabajadores, o solo autónomos, pues que salgan a flote. Saliendo a flote y creando puestos de trabajo es la única forma de contribuir a no fastidiar las pensiones. Yo es que me quedo sorprendido, me quedo absolutamente sorprendido. Yo no sé si este señor, Antonio Olmedo, habla en nombre propio, habla en nombre de la organización política a la que dice representar a Ciudadanos. Si le recordaría, se lo vuelvo a insistir, es que Ciudadanos es una organización política que surge en Cataluña y que lleva ya un tiempo funcionando en territorio catalán, y le decía hace un rato, oye Antonio, mírate las decisiones y los acuerdos que Ciudadanos tiene en el Parlamento catalán con el Partido Popular y con Convergencia y Unión. Prácticamente todos los acuerdos los tienen en común y precisamente tienen en común un acuerdo de privatización de la escuela pública. Hoy en Cataluña el 55% de la escuela es privada concertada. Privatización de los servicios sanitarios. Hoy en Cataluña el 60% es privado. Y además llegan a acuerdos a nivel de Europa junto con el Partido Popular y junto también con el PSOE para firmar tratados de libre comercio con total opacidad sin que nadie nos enteremos de qué va la cosa para facilitar y promover el mayor enriquecimiento aún de las grandes transnacionales que no están ninguna aquí en Fuerteventura salvo de cuando en cuando cuando vienen como fondos buitres a chuparse el tuétano de las entidades bancarias. Entonces, yo no sé si hablas en nombre tuyo o hablas en nombre de Ciudadanos pero evidentemente no tiene credibilidad no, no gobierna no gobierna pacta en el Parlamento Catalán pacta en el Parlamento Catalán con el Partido Popular y con Convergencia y Unión pacta. Es más, cuando se presentaron anteriormente a las elecciones europeas lo hicieron con un grupo fascista financiado por fascismo irlandés y remito te remito a las hemerotecas para que sepas de qué va Ciudadanos y de qué van tus líderes socioliberales que en realidad son unos verdaderos neoliberales que defienden solo y exclusivamente al gran capital que en España está concentrado cada vez menos es verdad porque los fondos buitres chinos perdón es que los fondos para que no se para que no se concentre solamente dos las pensiones es el turno de Tayset Fuentes hablaremos de pensiones después hablaremos de pensiones después Antonio por favor Tayset bueno pues hablar de de políticas sociales hablar de de los valores de la seña de identidad del del Partido Socialista creo que esos cuatro pilares empleo educación pensiones y y sanidad son los los cuatro bloques que más preocupan a la a la sociedad no solo en España sino a la majorera y la que vive aquí en Fuerteventura también puesto que en los escasos audios que hemos estudiado hemos podido apreciar esa esa preocupación y que nosotros también también compartimos todos los compañeros que estamos aquí hoy creo que esas son nuestras principales propuestas también y preocupaciones por la isla creo que coincidimos todos en la en la creación de empleo puesto que de ahí se radican todos los problemas dándole un salario digno a la gente y una tarea que hacer conseguimos que se sientan realizados y que a final de mes puedan llevar un un sueldo a final de casa que cubran sus necesidades y en esa línea es donde nosotros tenemos que que trabajar y apostar no podemos seguir prometiendo no es mi caso porque comienzo apenas mi andadura política pero prometer y no no demostrar nada creo que cuando demandan nuevas nuevas propuestas y nuevas personas es para que realmente se puedan conseguir esas cosas y ahí pues encontrarán al al partido socialista muchas gracias Agustín en cuanto a política social coalición canaria ha apostado estos últimos años por equiparar las pensiones no contributivas con el salario mínimo interprofesional salario mínimo perdón salario mínimo que da de cuenta que en España en Canarias son más del 50% de tipo de de pensiones y que y que estas pensiones a día de hoy son prácticamente las que están manteniendo las familias así mismo en cuanto al empleo y educación vamos a reivindicar que el partido popular o el estado que entre nuevo nos devuelvan los 40 millones que hay de empleo de integrar de empleo en Canarias a fin de poder gestionar y hacer planes de formación de empleo para personas que estén en riesgo de exclusión social así mismo en cuanto a la sanidad vamos a reivindicar la deuda histórica que tiene el estado con Canarias de más de 2.000 millones de euros a fin de poder determinar las obras que están pendientes de sanidad y crear incluso otras más en el sur de Fuerteventura como centro de especialidades médicas o incluso otro hospital comarcal en la zona sur muchas gracias Claudio Gutiérrez bien bueno yo creo que escuchando sobre todo la población los vecinos que han dado su opinión en la calle nos demuestran dos cosas claramente que los vecinos quieren que haya empleo y los vecinos quieren que haya que haya un gobierno nosotros en la campaña esto es lo que más nos hemos encontrado han sido vecinos que están hartos de que vayan pasados seis meses y no les hemos podido poner de acuerdo para tener un gobierno el vecino quiere tener un gobierno y que nos dediquemos a gobernar y generar empleo y el empleo se genera pues haciendo acciones como la que hemos hecho nosotros hasta ahora el partido cuando llegó al gobierno se encontró una situación muy complicada muy complicada y tuvo que hacer ajustes muy duros muy duros que la gente no entendió para poder salir de esta situación y lo hemos ido consiguiendo poco a poco se ha bajado en un millón y medio de parados y solo en 2015 en más de 570 mil parados hablamos de políticas sociales la mejor política social que puede hacer un gobierno es garantizar que haya empleo porque aquella persona que consigue un empleo seguramente no tendrá que ir a un ayuntamiento a un cabildo a los servicios sociales para que lo atienda por lo tanto la prioridad es el empleo y el empleo lo genera las pequeñas y medianas empresas los empresarios los cabildos están llenos ya los ayuntamientos están llenos y quien genera empleo son los empresarios los que dan vida a este país y estamos de acuerdo que nosotros el Particular ha apretado fiscalmente a los pequeños y medianos empresarios lo reconocemos y entendemos que en esta próxima legislatura tendrá que aflojar esa carga fiscal porque al final son los que generan el empleo en este país por lo tanto yo creo que la situación es clarísima con ese tema y las pensiones para que haya pensiones para garantizar la pensione de los jubilados hay gente que tiene que estar trabajando si no hay nadie trabajando los jubilados no podrán cobrar cuanto más empleo se cree más garantizaremos las pensiones que el Partido Popular dice que no las ha subido perfectamente pero tampoco las ha bajado a diferencia de algunos países podemos compararnos con Grecia 40% Portugal 20% es decir la política social la mejor es el general empleo simplemente decirle a Agustín de Coalición Canaria cuando me habla de los fondos del plan de empleo recordar que tuvo que devolver el gobierno de Canaria fondos de eso porque no pudo justificarlo las transferencias a la educación sanidad y en carretera son al gobierno de Canaria estamos de acuerdo que en esta última legislatura ha habido menos dinero que en otras épocas anteriores pero quien distribuye las inversiones en Canaria es el gobierno de Canaria el Estado no pone nombre a las inversiones cuando hubo muchísimo dinero esas inversiones no llegaron a Fuerteventura por lo tanto los convenios sí tienen nombre los convenios no, no sanidad y educación las carreteras el gobierno de España no dice este dinero es para el gobierno de Canaria y el gobierno de Canaria dice para La Palma para la aldea para Fuerteventura sanidad para el tercer hospital de Tenerife o para el único de Fuerteventura no pone nombre y apellido lo pone el gobierno de Canaria otra cosa que yo estoy de acuerdo contigo es que reclamemos más inversión yo estoy de acuerdo contigo siempre es poca la que pongamos para Canaria estamos en un momento difícil que todas las comunidades autónomas en el Senado pedían más inversión todas pedían más inversión no solamente a Canaria por lo tanto yo creo que ahora no hubo pero cuando ahí tiene que ser el gobierno de Canaria es el que distribuya para todas las islas por igual gracias vamos a ver yo es que vamos perdónenme que utilice ese término pero es que yo alucino alucino porque estoy escuchando a tres grupos políticos al Partido Popular al Partido Socialista Obrero Español que de socialista tiene muy poquito y de Obrero Nada y a Coalición Canaria que llevan gobernando en este territorio en Canaria y a nivel del Estado 38 benditos años 38 benditos años y las condiciones de vida de la gente se han deteriorado sobremanera un dato de la Unión Europea España destina a la salud el 6,2% España por poner un ejemplo en Francia se destina el 11,5% para educación España destina el 4% esta mañana en un programa de televisión el señor Claudio decía que en Finlandia no se destina dinero se destina no sé cuánto dinero que no sé dónde habrá sacado el dato lo cierto es que en España se destina un 4% de educación y la media de los países que han vivido un cierto estado de bienestar que han sido los países socialdemócratas en el norte de Europa destinan un 7% aquí estamos al 4% y en protección social aquí se está destinando este año un 17% pero es que en ese en esa propuesta financiera no sólo estamos hablando de lo que se ha destinado en 2015 a estos tres ámbitos sino que es que además el Partido Popular y el Partido Socialista han acordado con Europa después de la reforma del artículo 135 de la Constitución han acordado asumir un programa de estabilidad europeo y en el programa de estabilidad europeo dicen que para el 2019 lo que tienen firmado estos señores para el 2019 si en sanidad estamos ahora en un 6,2 en el 2019 han firmado un 5,7 si en educación tenemos un 4% según el programa de estabilidad que han firmado PP y PSOE con Europa de un 4% vamos a pasar a un 3,8% y en protección social que estamos en un paupérrimo 17% ellos han acordado en Europa llegar al 19 con un sólo 15,9% y eso lo han firmado estos señores el Partido Popular y el Partido Socialista con Europa entonces no me vengan a contar milongas porque la gente que nos está escuchando la gente que nos ve ya no es tonta porque es verdad que durante 38 años han intentado hacer de la política un arte pero un arte que da dinero y que convierte al político en profesional de la política y la política es el arte de gestionar lo público escuchando a la gente no dos semanas antes de las elecciones para luego hacer lo que le da la gana sino día a día recogiendo lo que la gente dice recogiendo las preocupaciones para tratar de dar respuestas y no firmando de espaldas lo que ustedes están firmando con Europa que están firmando más miseria el empleo que se está creando hoy desgraciadamente es temporal y barato los trabajadores hoy apenas pueden tener capacidad de ahorro con lo que se cobra eso conlleva a que lo que paguemos en impuestos y la recaudación por lo tanto mantener lo que decíamos antes de sanidad educación y garantizarlas en el tiempo es donde veo yo la complicación con el empleo tan precario que se está creando hoy y temporal partido socialista obrero español y organizado algo de lo que algunos no pueden ser un partido organizado te lo dije esta mañana en la misma entrevista empezaron la casa por el tejado un partido se fundamenta en la base y en el respeto hablo del partido socialista obrero español la penúltima reforma laboral la hizo el partido perdón es que es que está diciendo tontería la penúltima reforma laboral la penúltima reforma laboral la firmó la penúltima reforma gracias 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 la penúltima reforma laboral la penúltima reforma laboral la firmó el partido socialista obrero español y llevó a los obreros llevó a los obreros a la huelga general Cada vez que abres la boca es para mentir, Rafael. Miente. Vete a la hemeroteca, Jorge. Vete a la hemeroteca. Vete a la hemeroteca. Vete a la hemeroteca y recuerda quién ha traído los avances a este país. No engañen, no sé. Vamos a intentar escuchar también a Agustín de Coalición Canaria. Claudio, que todavía tiene un déficit negativo en cuanto a creación de empleo, porque ustedes destruyeron más empleo del que han ido creando. Destruyeron empleo de calidad y lo están reemplazando por empleo barato, por hora y ni siquiera estable. Por lo tanto, hay que analizar la calidad del empleo y compararlo con lo que se ha destruido previamente antes de lanzar campanas al vuelo y darse golpes de pecho. Yo simplemente dos cosas a apuntar. Yo creo que cuestiones como esta, cuando se descalifica al adversario, o cuando a las finanzas del adversario no les gustan y no son válidas, yo creo que es lo que hace que los ciudadanos digan, pues mira, ¿para qué voy a votar si esta gente no nos merece representarnos por estas actitudes? Acabas de hablar, Agustín, del plan de empleo precario, y estaba reivindicado hace un rato, que no vienen a Canarias los fondos para los planes de empleo de seis meses, que la gente no quiere ir a ver cuándo el cabildo saca un plan de empleo, o el ayuntamiento saca un plan de empleo a ver si me dan seis meses para limpiar los márgenes de las carreteras. La gente quiere tener un empleo previo para independizarse. Y estoy de acuerdo que no son los mejores que quisiéramos, por supuesto, pero con el tiempo cualquier empresario que abre una empresa no puede poner cinco personas indefinidas al momento porque no sabe cómo le va a ir. Tiene que ir evolucionado hasta ver cómo va el negocio. Si le va mal y tiene que cerrarlo, ¿quién le da la inversión que ha hecho para montar una pastelería, un restaurante o algo más? Tiene que ir poco a poco, y entiendo que uno es el trabajo que todos quisiéramos. Oye, todos no somos funcionarios, todos no somos fijos, hay gente que no tiene empleo. Por lo tanto, esa es la cuestión. Decía el candidato de Podemos, yo no dije que Finlandia, dije que Finlandia invierte menos que España y tiene más nivel educativo que España. España, con todo lo que tiene, estamos a la cola, a la cola del informe PISA en Europa. Por lo tanto, además, dice que el Partido Socialista nosotros acordamos con Europa. Claro que acordamos con Europa porque estamos con Europa. Algunos, como ustedes en Grecia, no querían estar en Europa y al final entraron por el aro y están haciendo lo que Europa les dice, porque estamos en Europa. Y no hay otra cuestión que esa. ¿Cerramos este bloque con Antonio Olmedo de Ciudadanos? Es que cuando se den unas cifras parciales, no se da uno cuenta de que son falsas, totalmente falsas. ¿Tú sabes el presupuesto del gobierno español de este año o del año pasado? Da igual. ¿Cuánto es? ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto es? No lo sabes. No lo sabes. Pero ¿cómo puedes saber que dices que el 4... 327.000 millones, 350.000 millones, depende. Pues la mitad se la llevan las pensiones y los servicios sociales. Hay que saber las cosas. Las pensiones y los servicios sociales. Y ¿cuánto es el IRPF que se recauda en toda España? 78.000 millones. ¿Cuánto se recauda por IVA? Todo eso hay que saberlo. Y no decir, mira, ahora no pagamos a nadie y lo vamos a solucionar todo. Hay que estar... ¿Estamos con Europa o no estamos con Europa? Yo creo que tenemos que estar con Europa. Porque yo, si debo 75.000 euros, lo mejor es no pagar a nadie y voy al banco y me da 100.000. Y no sigo pagando y luego me dan 150.000. La deuda que está creando, que creó un poco Zapatero y después el Partido Popular, más que supera el PIB, que supera el PIB, hay que corregirla. Y hay que corregirla trabajando duramente, trabajando, no paraos, y de luego cortando de la raíz todos los gastos supérfluos. Pero hay que saber los datos. No se puede decir que aquí el gasto en sanidad y el gasto de las pensiones significa más de la mitad del presupuesto. Eso es rotundamente falso. Posiblemente han ahorrado en el papel higiénico. Pero los funcionarios siguen los mismos. Pero no, 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 que no lo saben los datos. Gracias, Antonio. Vamos a intentar cerrar este primer bloque, que ya está calentito, aclarar que el turno de las personas que quieran participar será después, cuando finalicemos estos tres bloques, y ahí todo el mundo que quiera elevar una pregunta o hacer algún comentario será cuando terminemos. Pero claro, tenemos que terminar antes. Vamos a intentar saber si con lo que ustedes han comentado han respondido a las preguntas que esta mañana encontrábamos en la calle. ¿Qué pasa con la parte en plan artístico? Porque para los estudiantes poder en plan llegar a expresar su arte o lo que sea. Yo en sí soy un estudiante que terminé de artes y para expresarme o para mostrar mi trabajo es imposible. Oigo que traen gente de fuera, youtubers, no sé qué, tal, de fuera a hacer cosas que se puede hacer la gente de aquí de la isla. Así que, ¿por qué no desarrolla más a los chicos o a los estudiantes de la isla que a pasar a esas cosas? ¿Qué le preguntaría sobre educación, sobre todo? ¿Van a ir para adelante? ¿Van a cambiarlo o no van a cambiarlo? ¿Si lo van a cambiar? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿En qué nos va a perjudicar? ¿Se la van a poner finalmente? ¿Me la explicaran de una manera que pudiera entenderla y que pudiera gestionar mis intereses? Hombre, yo le preguntaría a los políticos en referencia a la sanidad que es triste aquí en Fuerteventura. Yo vengo de Tenerife, pensé que en Tenerife estaba mal, pero es triste que en Fuerteventura esté muchísimo peor que en Tenerife. Estuve esperando ayer ocho horas para que me pudiesen atender en el hospital general, en urgencia, y aún así, parece simplemente una radiografía, y aún así no me atendieron, me tuve que ir a las diez de la noche desde el mediodía de que tuve el accidente con la moto. ¿Le preguntaría sobre eso a los políticos? Yo me pregunto que la gente que viene de fuera, la gente que viene en los barquitos y esas cosas, que los atienden enseguida en el hospital, y nosotros los canarios, ¿qué? ¿Tenemos que estar horas y horas y horas para que nos atiendan? No, la verdad que no lo entiendo. Pues pensiones, la ley educativa y la reforma laboral, que también ha salido porque tenemos otra batería de preguntas que es la antesala al segundo tema. En este tema hablaremos de financiación autonómica, hablaremos de economía, de impuestos, de fiscalidad empresarial para ese aumento y esa proliferación de pymes y de empleo al que han estado haciendo mención y de fiscalidad personal. Pero antes, escuchamos las preguntas de nuestros oyentes. Ahora mismo el tema, más que nada, el tema laboral. Si van a seguir igual o van a seguir quitándonos cada vez más derechos y más derechos y más derechos a los empleados y a los trabajadores. La verdad es que da pena. Tanto contrato basura, tanto contrato por horas, tanto contrato por minutos, la verdad que da un poquito de sentimiento ya con este país, con ese tema. ¿Qué van a hacer para arreglar la situación? ¿Cómo van a solucionar el mercado laboral? ¿Cómo está el tema de ayudas a las familias pobres? ¿La educación, el nivel educativo? ¿Qué pasa con el turismo? Si tanto turismo hay, ¿cómo es que no se reflejan los puestos de trabajo en los hoteles? Esa pregunta me gustaría que me la contestaran. Bueno, yo les preguntaría si tienen pensamiento de reducir los impuestos, que es algo que nos preocupa mucho. Tres preguntas. Impuestos, fiscalidad, pymes, economía, inversiones, financiación autonómica. Comenzamos. Hemos terminado por Antonio Almedo. Comenzamos por Rafa. Yo creo que la gente debe saber que en un modelo de sociedad como el que habitamos está en competencia el sector privado con el sector público. Y el ámbito de lo público es el ámbito que se encarga de dar atención a través de lo que son derechos de ciudadanía, derechos básicos. Hablamos de sanidad. La sanidad es un derecho básico. Es verdad que puede haber un empresario como el señor Coviella en Tenerife, de la que hablaba esta chica en la radio, que efectivamente monta su negocio, monta su hospital y se dedica a explotar su negocio hospitalario sacando beneficio de la salud de las personas que van a ese hospital a ser atendidas. ¿Qué ocurre? El problema reside en que cuando el staff político que gestiona el Estado resulta que se dedica a proteger mediante concierto a esa empresa privada dando mogollón de millones, concretamente al señor Coviella le dan cada año 40 millones de euros por concierto en camas hospitalarias. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno va al centro público, porque uno no tiene un salario adecuado, porque uno es un parado o una parada, o porque uno tiene un salario de miseria, debido a las reformas laborales, las dos últimas, la del Partido Socialista Obrero Español, que nos llevaron a la huelga, y la del Partido Popular, que es aún bastante peor, pues precisamente porque la gente no tiene trabajo, o tiene trabajos con sueldo de miseria, no pueden pagar un seguro privado y no pueden ir a esos centros hospitalarios. Van a un centro público que está desmontado porque no hay ficha financiera suficiente para atenderlo, porque ese dinero se ha remitido a la empresa privada, porque además esa empresa privada, en este caso el señor Coviella, como está demostrado, financia a algunos grupos políticos que están en el gobierno. Eso por el lado de la sanidad, por el lado de la educación. Canarias ha perdido 3.500 maestros y maestras, profesores de secundaria, en los últimos cuatro años. Y los gobiernos han sido de Coalición Canaria y han sido del PSOE antes y ahora del partido, bueno, de Coalición Canaria. Pero en España han gobernado el PSOE, y sobre todo en la última reforma, la del señor Mert, que es un impresentable, han hecho una norma que lo que dicen es, no, 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 la educación es un bien que es mercancía, y así como hizo el señor Soria con el sol, que le puso impuesto, y así como hizo el señor Soria con las petroleras, que le dio apoyo, así han hecho con la educación. Pura mercancía. Quien quiere educación, que pague. Y si no paga, que vaya a un centro cualquiera. Yo soy director de un colegio público en el sur de Gran Canaria. Este año, para gastos de funcionamiento, para gastos de funcionamiento, nosotros recibimos por cada alumno, por cada alumno, veinticinco euros. Imagínense ustedes, una mamá, un papá, que lleva al chiquillo al colegio, y que sabe que por cada niño, por su hijo, está recibiendo veinticinco euros al año. Para eso pagamos impuestos. ¿Qué ocurre con los impuestos? Rafa, vaya terminando, por favor. El sistema fiscal es altamente regresivo. Pagamos los que menos salario tenemos. Y los grandes empresarios evaden impuestos, evaden impuestos, se los llevan fuera a Panamá, por ejemplo, a Luxemburgo y otro más. Y además, tienen mecanismos fiscales para evadir. Nosotros estamos planteando una propuesta de tributación fiscal, en donde el que más gana, más paga. Vale, pues está ahí plateada la propuesta. Tayset Fuentes. Pues bien, yo creo que en el sistema sanitario es deficiente, correcto. Sí, hay que movilizar más recursos económicos para poder atender todas las necesidades que hay, tanto en infraestructura como en materiales y en profesionales, correcto. ¿Qué pasa? Que al ser insuficiente y al haber mercados que tienen intención de querer ofrecer la posibilidad del que pueda pagarlo, que vaya y se pague un suficiente, un seguro privado de pensiones con el objetivo de descongestionar lo público. Muchas veces vamos a los hospitales y a las urgencias públicas y las encontramos colapsadas. Sí, es verdad. ¿Qué pasa? Que no nos hemos tampoco educado en otro hábito, en, por ejemplo, acudir primero al centro de salud, a las urgencias del centro de salud que quizás no estén tan saturadas. Y en el caso de que el que pueda pagárselo, que se lo pague con el objetivo de descongestionar la sanidad pública, que lo haga. Y estás creando oportunidades de negocio, estás creando oportunidades laborales y dejas elegir a la persona, el que quiera recibir una atención privada, que la reciba, pero que la pague, única y exclusivamente con recursos privados. Yo no digo que se pongan recursos públicos para pagar hospitales privados. No, yo me opongo a eso. Yo me opongo a eso. Bueno, yo me opongo a eso. Yo me opongo a eso. Bueno, tu partido defiende también, primero Cataluña, Barcelona y después Fuerteventura y lo que quede por detrás. Eso también lo defiende tu partido y no lo dices tú aquí. Bueno, y es así, es verdad. Primero Cataluña y después el resto de España. Y en ese sistema, pues, hay que buscar la armonía y el poder abrir el mercado y oportunidades, pienso yo. Muchas gracias, Agustín. También me gustaría que hablaran sobre el tema de impuestos, el posicionamiento que mantiene su partido y cómo van a reducir ese déficit sin subir impuestos o al contrario. Agustín. Vale, en cuanto a sanidad está claro que existe un problema Fuerteventura en cuanto a la sanidad. Creo que no podemos escudarlo en que el que tenga dinero que se pague uno privado porque se supone que a nosotros nos retienen una parte para financiar la sanidad pública y la sanidad pública tiene que ser adecuada para todo el mundo y tiene que ser suficiente para cubrir absolutamente todo el mundo. Si después una persona tiene más o menos dinero y quiere sacarse un seguro privado tiene que ser una decisión o una opción personal. En ningún caso puede ser por el motivo de que como está colapsado me toca sacar uno privado, tengo el dinero y me voy a... No, no, si yo no estoy hablando no estoy respondiendo a ti. Estoy exponiendo mi criterio. Eso en cuanto a sanidad. También es verdad que si nosotros reivindicáramos la deuda histórica que tiene el Estado Central con Canarias tendríamos mejores condiciones, mejores hospitales, más sanitarios y no tendríamos esta situación. Incluso tendríamos otros centros de salud o centros de especialidades médicas en otros puntos de la isla. Por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es devolver las cantidades a Canarias que se les adeuda. Asimismo, la ley de estabilidad presupuestaria que Canarias es la única que está cumpliendo en el Estado que ha ahorrado 50 millones de euros anuales, el Estado debería permitirnos utilizar ese dinero para invertirlos en servicios sociales como sanidad, educación o política social. Y sin embargo, el Estado nos obliga a coger ese dinero para amortizar deuda con los bancos, siendo los bancos los únicos que se benefician de esta ley o del cumplimiento por parte del Estado de Canarias. Gracias, Claudio. Bueno, yo creo que empezamos a hablar de unos temas que desean los oyentes y hemos derivado muchas cuestiones. De la sanidad podríamos hablar muchísimo, ¿no? Yo me quedo con las reflexiones de los oyentes y las que oigo en la calle todos estos días. Ellos son los que saben cómo funciona la sanidad y son los que la sufren, como lo sufrimos todos cuando vamos al hospital, sobre todo en el tema de... Acabamos de escucharlo, ocho horas y al final no fue... Si algunos van hasta 13, pero bueno, no vamos a incidir en ese tema más porque se va a andar. Con el tema de los impuestos, subir los impuestos. Todo aquí más en relación con las posibilidades que tiene el Estado. No se puede sacar de donde no hay. Y tenemos que hacer... Hay quien habla de hacer un maravilloso país, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a pagar? ¿Y de dónde lo van a pagar? ¿Y de la deuda? Está muy bonito el comentario, el cuento, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes tienen un complejo con lo privado, con la empresa privada, con los empresarios. Bueno, pues han llegado a Madrid, a Barcelona y no han quitado las empresas mixtas que ponen de ambientamiento. Quizás han aprovechado para colocar al marido de la alcaldesa en Barcelona y a otro de Madrid, pero siempre está en pura cosa de lo privado. Vamos a ver, ustedes ya no son... Ustedes, Rafael, perdón, déjeme terminar. Ustedes ya no son... Ustedes... No, no, vamos a la falta de respeto. Vamos a la cuestión. Ustedes no son... Un momentito es el turno de Claudio, Rafael. Un segundo, un segundo. Vamos a que termine primero el turno Claudio y después ya contestamos el segundo turno de palabra. Si ustedes quieren ganarse la confianza de los ciudadanos sin respetar la opinión de los demás, ¿eh? ¿Los demás? Es que están diciendo mentiras. No, vamos a decir mentiras, ¿no? Claudio, continúa, por favor. Es la verdad que estamos diciendo. Vamos a ver. Repito que el tema de las empresas es la que genera, creo. ¿Por qué tiene usted tanto asesión con las empresas? Genera empleo. Y las empresas generan empleo en medida que el país crezca. Es lo que estamos diciendo, Rafael. No estamos diciendo otra cuestión más. Hablabas antes del plan de ajuste y estabilidad, hablaba alguien. Claro que lo hizo el Estado porque las comunidades autónomas todas quieren pedir, quieren dar, pero luego malgastar no puede ser. Entonces el Estado tuvo que apretar a todas las comunidades autónomas y siempre estamos como mismo. No llega dinero para sanidad, no llega dinero para educación, no llega dinero para carreteras y cuando ha llegado, ¿dónde estaba ese dinero? Por lo tanto, el país da el dinero que puede estar y tenemos que estar adecuados a esa economía nada más simplemente con ese tema. Los impuestos no se van a bajar. Ya Rajoy envió una carta diciendo que no lo iba a hacer. Otros lo van a subir, Teissé. Otros lo van a subir. Antonio. Los que tienen mucho, sí. Educación. Es lo más fácil de todo y lo más difícil. Han gobernado únicamente el Partido Popular y el PSOE. Cuando ha llegado el PP ha puesto su ley de educación, cuando ha llegado el PP la ha derribado y ha puesto la suya. Tan difícil es ponerse de acuerdo en la educación entre los tres o los cuatro grandes partidos en España si somos tan lerdos y tan imbéciles de no ponernos de acuerdo en la educación es que no nos merecemos ni otras elecciones. Educación muy fácil, ya digo, ponerse de acuerdo y que dura al menos no una legislatura sino una generación. Sanidad. Hombre, yo tengo una ventaja enorme para hablar de sanidad. Me parece que vivo en Morrojable a 100 kilómetros de un hospital. Es triste y vergonzoso y de imbéciles hacer una ampliación de un hospital para media isla que no tiene un hospital que está a 100 kilómetros porque nosotros somos 20.000 habitantes más 40.000 son 60.000 40.000 hablo de turistas que parece que no sirven para nada y dejan dinero son 60.000 personas. Pues hay que ampliar un hospital que hay que estar hay que venir prácticamente todos los días porque siempre alguien nos toca y que además no hay ni aparcamientos. Es una verdadera vergüenza. Ya digo, la sanidad tiene mucho que esconder pero hay que proveerla de fondos y ¿cómo se provee? con los impuestos. ¿Cómo se hacen los impuestos? Es muy fácil. La vez anterior tuvimos hace cuatro años unas elecciones. El Partido Popular su eslogan principal era bajar de impuestos. Lo primero que hizo cuando llegó subir impuestos. Pero para hacer una cosa para que pueda ver cualquier persona cómo se sube un impuesto no a la gran empresa sino al usuario final es el recibo de la luz. El recibo de la luz que se lo he dicho yo al señor Soria y se lo he dicho yo a Hernández Vento. Había una luz una luz una energía que teníamos un contador que pagamos X y pagamos un impuesto asqueroso 0,07 centimos porque en realidad la luz es la energía de la economía es la sangre de la economía y de la sociedad. Pues llega el señor Soria y pone un impuesto sobre la energía coger el recibo de la luz un impuesto sobre la energía un impuesto para los renovables que le debemos 27.000 millones a Gamboa o a Gamesa que van a desaparecer y vamos a tener que descartar nosotros. Es decir los paneles solares esos que hicieron que no permiten una casa pero hacen unos enormes paneles en unos huertos solares y que hemos financiado con 400 euros megavatios. Antonio de política energética será el último bloque. pero me refiero impuestos impuestos estoy hablando de impuestos de la luz y luego el impuesto como elegiste era poco ponen un 7 y un 3 dos impuestos pero no solo eso un señor que sale de vacaciones un mes le da al contador le da al automático el contador no funciona el IVA es el impuesto de valor añadido el IJIT es similar si yo compro un paquete de tabaco que no fumo y pago un 35% de impuestos yo si no me lo fumo no vuelvo a pagar nunca más lo meto debajo de la cama o me dé la gana no pago nunca más si yo me voy de mi casa y apago todo yo sigo pagando prácticamente igual que lo mínimo es una vergüenza pero eso lo puede ver cualquiera entonces los impuestos hay que bajarlos pero sobre todo esos impuestos que cuando nosotros vamos a hacer la declaración de la renta resulta que hay personas que fuera de los funcionarios casi nadie llega a 20.000 euros y que se llevan todavía otros 2.000 euros a Hacienda pero no solo es que se lleven los 2.000 euros a Hacienda es que han consumido en Mercadona en Hiperdino y han pagado sus correspondientes impuestos y cogen el coche y siguen pagando impuestos es el turno de Rafael vamos a ver hay una cuestión que en relación a impuestos hay una cuestión que hace referencia a impuestos directos y hay otra que hace referencia a impuestos indirectos impuestos al consumo indirectos que el Partido Popular con las reformas fiscales que ha ido haciendo sucesivamente porque si se lo ha mandatado Europa esos impuestos indirectos han crecido pagamos más por la comida por los impuestos que se pagan por comida pagamos más por los libros pagamos más por la cultura pagamos más a través de los impuestos indirectos los impuestos directos deben aumentarse para aquellas grandes fortunas y el Partido Popular ha quitado impuestos patrimoniales impuestos de sucesiones todos esos impuestos vinculados a las grandes fortunas han sido suprimidos España para que el Estado pueda mantenerse y pueda proveer de servicios necesita de impuestos no se puede vivir del cuento y lo que hace el neoliberalismo es darle el poder a las grandes transnacionales y destruye al Estado y con ello destruye todos los servicios que el Estado debe proveer que son los servicios básicos de ciudadanía que son derechos declarados derechos humanos como son sanidad como es educación como es atención a las personas dependientes como es la propuesta de política de pensiones que desgraciadamente esos señores que han estado gobernando en Madrid sucesivamente sobre todo en los últimos años el Partido Popular para rescatar a la banca que son los poderosos se han dedicado han socializado las pérdidas de la banca y ahora las estamos pagando nosotras y están cogiendo incluso de la caja de pensiones un montón de dinero para convertirlo en bonos de deuda y así pagar las deudas que tenemos contraídas con los acreedores europeos y eso lo hace el Partido Popular y yo dudo después de 30 años de servicio en el ámbito educativo dudo que pueda llegar yo cuando me vaya a jubilar que me quedan todavía unos cuantos años dudo que pueda cobrar pensión gracias Rafael Teiseta yo también creo que hay que hacer una una bajada de impuestos a los productos de primera necesidad que tengo que compartirlo con Rafa las cosas se reconocen cuando hay que reconocerlas ya tenemos algunos aportes pero por no pisar el tema quiero hablar de las grandes multinacionales en este caso si es cierto que ellos pagan menos impuestos que las demás empresas que están en el territorio nacional ese menos pagar impuestos les supone a ellos un mayor beneficio ese beneficio que tienen ellos hoy vemos como se están yendo al exterior a invertir en cooperación y desarrollo pues todo el beneficio que generan en un país yo creo que a lo mejor no digo de intervenir porque sería intervencionista pero de alguna manera con alguna ley sí garantizar que el beneficio que se genera en el territorio donde la empresa o la multinacional esté situada que se revierta en el mismo lugar para poder generar oportunidades en ese sitio yo comparto que en el exterior se tenga que desarrollar también pero que sea un fisty-fifty que puedan desarrollar el entorno donde genera la empresa local en este caso y que lleve al exterior para que también contribuya solidariamente con el desarrollo de otros territorios más desfavorecidos Sí, bueno en cuanto a impuestos vamos a ver yo creo que hay que empezar a ser serio con el tema de los impuestos y no hacer propuestas electorales con bajadas de impuestos creo que no es el momento creo que todos sabemos que la situación no es la adecuada ni el momento idílico para ofrecer una bajada de impuestos yo creo que que esa bajada de impuestos cuando se está vistiendo que hay que ser recortes de 8.000 millones de algún lado tienen que salir esos recortes y si hay bajada de impuestos pues ustedes me dirán de donde salen esas cantidades en cuanto a los impuestos de los ricos yo recuerdo que Europa por suerte por desgracia hay libertad de tránsito me parece que esté muy bien que usted quiera coger a un rico y subirle el tipo positivo a un 100% si usted quiere pero nadie impide que ese señor mañana acoja y mañana se mande a Andorra Luxemburgo Lichestén o se va a Rusia y lo más que le va a pillar es el impuesto del IBI del chalet que tenga en Marbella por lo tanto hay que hacer menos demagogia con el tema de vamos a acoger a los ricos porque los ricos hoy están y mañana dejarán de estar entonces ya se habrá desmontado el sistema que ustedes quieren montar a través de ahí también es verdad que hay que atacar a esas grandes empresas corporaciones multinacionales que hacen arquitectura financiera y que intentan engañar a todos los estados miembros intentando jugar con eso yo ahí puedo estar de acuerdo en que hay que hacer una política fiscal más restrictiva con esas empresas hay que hacer un seguimiento más continuo e intentar e intentar acordar con ellos alguna forma de fiscalidad que puedan entender pero en ningún momento en el sentido de expulsar a ese tipo de personas no beneficia en este momento ni a España ni a Canarias ni a Forteventura ni tan siquiera amor rojable yo quiero decir también un poquito las preguntas que hacían los oyentes sobre todo el tema de educación y es un tema que preocupa en el sentido de que tenemos que diversificar la economía en Forteventura vivimos el turismo estamos a tope de turismo pero hay otro sector de jóvenes estudiantes no ha sido antes de arte de artístico de gente que termina aparejador de gente que termina administración de dirección de empresas que no encuentran salida laboral por lo tanto tenemos que intentar que Forteventura también se diversifique en ese aspecto porque solamente el turismo no puede tirar ni dar ocupación a todo el tema y es que estudie una carrera quiera trabajar luego en lo que ha estudiado en esa cuestión en los impuestos vamos a ver los impuestos simplemente en relación como esté el país en la situación del país supongo que si el país mejora pues el gobierno que esté nuestro de Podemos del PSOE o de quien sea pues tendrá la oportunidad de bajar impuestos y de aminorar pero si no si tenemos que cumplir una deuda con Europa tendremos que cumplir porque estamos en Europa y el que día que quiera salir de Europa que lo plantee claramente y lo diga yo creo que es una cuestión siempre hablamos de los ricos de los ricos Rafael para ti ¿quién es un rico? ¿tú que eres funcionario comparado con el que no cobras? yo que soy sí, yo también yo también déjame terminar yo que soy cuando no soy político soy un laboral fijo una institución comparado con lo que no tiene nadie es decir lo que no se puede comparar es una persona o un matrimonio que ha conseguido hacerse a base de mucho trabajo con un pequeño negocio hay muchas historias ricos con un pequeño negocio que ha conseguido cuatro apartamentos usted lo tenga que dejar ahora ¿por qué? porque alguien no tiene es que hablamos de ricos y no ricos ¿la riqueza dónde está? ¿dónde está la diferencia? ¿la ponen ustedes? ¿la diferencia? el sueldo dos mil mil doscientos ¿en cuánto lo ponen? y otra cuestión Rafael ustedes ya no son 15M ustedes están gobernando en muchos sitios están en las instituciones ahora tienen que demostrar que lo que ustedes pregoren lo pueden hacer estamos demostrando ya me dirás sin duda yo pediría perdón un pequeño inciso es que hacen referencia yo pediría que miraran La Vanguardia ayer 30 segundos La Vanguardia un periódico catalán que hace una mención un artículo referido a cómo ha bajado la deuda del Ayuntamiento de Madrid que controla a Carmena frente a cómo ha subido la deuda de la Comunidad Autónoma de Madrid que controla el Partido Popular mientras nosotros estamos bajando deuda el Partido Popular sigue aumentando deuda para que llevan bien los ricos para que llevan bien los ricos 8 de la tarde hacemos una pausa hemos abordado dos bloques Rafael por favor por favor vale 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 tenemos que hacer tenemos que hacer una pausa para la publicidad Agustín por favor un segundito me escuchan un momentito me escuchan un segundo por favor gracias sobre todo porque tenemos gente en casa que si nos ponemos a hablar todos no van a entender absolutamente nada se ha hablado de economía se ha hablado de sanidad se ha hablado de educación de problemas sociales vamos a hacer una pausa cinco minutos para coger un poco de aire volvemos con los siguientes dos temas y entonces sí empieza la participación del público que hoy tenemos aquí en Onda Fuerteventura volvemos 8 y 20 seguimos en este jueves en este debate el debate de los candidatos del Senado de Fuerteventura dos bloques dos grandes bloques en el que además han salido muchos matices y dos bloques que nos quedan por delante antes de esa participación del público que hoy está con nosotros aquí en el salón de actos de Onda Fuerteventura comenzamos con el tercer bloque en este caso con Taichet Fuentes del Partido Socialista hablaremos de vivienda hablaremos de infraestructuras de aeropuertos y de puertos vale pues para continuar con lo que me interesa y me importa y me preocupa realmente que no es otra cosa que Fuerteventura y dejar de hablar de Madrid Barcelona y de si el mundo está mejor o peor tema de infraestructuras en Fuerteventura es muy necesario y hace mucha mucha falta carecemos de un muelle comercial por ejemplo en Puerto del Rosario que pueda dar cabida a todo el tráfico comercial que se puede originar con el norte de África y con eso las oportunidades que van a crear para Fuerteventura y que los barcos vengan directamente a Fuerteventura y que los productos no lleguen a Gran Canaria y que se encarezcan porque tengan que volver a Fuerteventura esa doble insularidad de la que hablamos hay que costearla también se puede hacer con una subvención o dando un muelle con un buen servicio comercial hacen falta avenidas hace falta regenerar las zonas turísticas que son las que crean y ofrecen oportunidades de empleo todos reclamamos los convenios y se los reclamamos al Estado pero a mi me da igual como llegue el dinero a Fuerteventura me da igual que sea con un convenio me da igual que sea con un plan de regeneración un plan de modernización lo que me importa es que llegue a Fuerteventura ese dinero y que llegue íntegramente que no se quede en Tenerife una parte o en Tenerife otra parte para ir a acabar las obras que allí están sin terminar y que las que aquí se empiecen se queden a medias como por ejemplo la playa del Castillo ahí están para el que la quiera ver una obra del Estado que tenía que haberse entregado el mes que viene en un municipio turístico como es Antigua y la incompetencia o la gestión del Partido Popular en ese asunto vemos que la playa no está hoy ni al 15% hace unos días veíamos como que la volvían a sacar otra vez a la palestra con la convocatoria de elecciones y parece que es el cuento de nunca acabar dar una salida y darle una respuesta a esa playa de Fuerteventura luego al sur de la isla trasladar servicios servicios de oficina del DNI servicios de la administración servicios de extranjería para evitar que la población del sur de la isla se tenga que desplazar hasta el centro de la isla en este caso hasta Puerto del Rosario para hacer cualquier tipo de gestión pero que tengan unas dependencias centralizadas que tengan allí que sepan donde están todos los días no que vayan hoy a una unidad móvil mañana no sé si la unidad móvil está más arriba o más abajo él vuelva usted mañana esas son las principales cosas el aeropuerto de Fuerteventura creo que tenemos un aeropuerto muy bueno no necesita más que esas obras pequeñas de mejora para que sean cómodas para el turista que nos visita y que siga creando empleo puesto que el aeropuerto es una fuente de ingresos muy importante muchas gracias Agustín yo solo puntualizarte una cosa te hice oficina del DNI ahí ya en Gran Trajal y en Morrojable y están fijas las oficinas de hace tiempo en cuanto a vivienda nosotros solicitamos que se devuelvan las inversiones en rehabilitación de vivienda que era un otro convenio que estaba ahí se retiró el dinero para la rehabilitación de viviendas y demás así mismo solicitamos la cogestión de puertos y aeropuertos de Canarias eso se nos recoge tanto en la autonomía y demás sin embargo se nos ha negado la cogestión de los aeropuertos pero si se ha privatizado el 49% de eso y se la ha dado a empresas privadas para hacer riqueza un aeropuerto es una empresa autofinanciable por sí misma porque genera riqueza la riqueza del aeropuerto se pone al destino tranquilamente pues a reinversión en obras de sanidad en obras educativas o en políticas sociales en vez de coger ese beneficio y entregarlo a las empresas privadas igual con los puertos nosotros reivindicamos que se inicie ya el puerto de la Honduras un puerto que va a dar salida y conexión con España Europa y África que creo que es de especial incidencia y así mismo pues nada reivindicar nuevamente la finalización por favor del eje norte-sur que se finalicen todos los planes de infraestructuras turísticas los planes de modernización que se avance con las avenidas del sur y que se termine por favor la playa del castillo Claudio yo creo que en este punto creo que hemos empezado el debate como debe ser nos coincido con Taise en su primera intervención al principio cuando decía que aquí lo que hace falta es la unión de los partidos la desunión es lo que nos ha llevado a no tener en Fuerteventura las enfrentaturas que necesitamos Agustina acaba de nombrar ahora el puerto de la Honduras hace más de 30 años que hablamos en Fuerteventura del puerto de la Honduras no lo tenemos si va a conseguir la línea la línea contra falla resulta que ahora es prioridad llevarse a la Gran Canaria como siempre me da envidia que Lanzarote vaya a conseguir la autoridad portuaria propia y nosotros estamos aquí todavía dependiendo dependiendo de Gran Canaria de Telife para todos estos temas hablas de los puertos el puerto de Coralejo es propiedad es competencia de la comunidad autónoma estamos ahí intentando hace tiempo que ese puerto que tiene es el mayor visitante que recoge de todas que se termine que se haga una inversión en ese puerto de Coralejo es que si no lo hacemos nosotros nadie nos lo va a hacer y eso es competencia de la comunidad autónoma y por supuesto coincido en el tema de que hace falta aquí regeneración de las zonas turísticas avenidas y demás y luego la playa de Castillo mira podríamos hablar de la playa de Castillo un libro porque aquí ha gobernado el PSOE a nivel nacional no se ha ido a la playa de Castillo ha gobernado con el apoyo de ustedes en dos presupuestos apoyados por Ana Orama y José Luis Perestero tampoco se hizo a la playa de Castillo ya van a que el particular se ha licitado que ha habido problemas muy bien ha habido problemas esperemos que se salga el problema por el bien de todos pero aquí si no remamos junto a Fuerteventura no van a venir a remar por nosotros y a los hechos nos demostramos la Honduras Tarfaya Puerto de Coralejo Sanidad Educación todas esas cuestiones si en Fuerteventura no remamos juntos no van a remar por nosotros y eso estamos viendo claro y puse el ejemplo línea con Tarfaya que se ha trabajado y lo digo públicamente muy bien desde el Cabildo ahora resulta que se la quieren llevar a Gran Canaria pues si aquí nosotros nos reivindicamos y trabajamos así nos irá Gracias Claudio es el turno de Antonio Almedo Bueno las infraestructuras hemos visto el famoso eje norte-sur es decir que sufrimos durante seis años por ejemplo un desvío provisional seis años el desvío provisional y luego nos inauguran cinco o seis kilómetros de autopista es decir así no puede haber crecimiento es decir Fuerteventura desde que se fueron los normandos en 1405 que luego vinieron los señores que fueron mucho peores y luego los coroneles no ha levantado cabeza siempre ha sido la cenicienta de todas las islas y no tiene por qué ser así lo que si si tenemos unas playas ahora mismo en Morrojable rodeando a Morrojable 53 kilómetros de playas que valen incluso para hacer éxudus para hacer películas importantes y luego no sirven para explotarlas aunque solo sea como atractivo turístico porque aquí el turismo que se ha hecho es primero especulas pones los hoteles en primera línea de playa y luego los dejas los soletos y todavía toda Costa Calma está ilegal o alegal merced y gracias a los políticos de turno al que sea todo ilegal hay un poblado de 5.000 personas en Costa Calma viviendo de qué cuando llegas a Costa Calma dice una una esta hacia el cementerio otra dependencia municipales otra a la plaza no hay nada 5.000 personas en medio de la nada en medio de un arenal es decir la infraestructura hay que hacer el eje norte-sur hay que hacerlo los puertos hay que saber también lo que se gasta en España en el famoso AVE que somos ha entrado China y China con los 1.400 millones y una extensión 20 veces superior a España pues ya es la primera pero después de China España es la segunda en kilómetros de AVE ni Alemania los alemanes son tontos los franceses son tontos los ingleses son tontos nosotros hemos hecho obras faraónicas aquí no tenemos un AVE aquí pues hay que rescatar y y y y y esto el cero el transporte de la poca agricultura que hay fomentar la agricultura fomentar la pesca 30 toneladas se sacaron el año pasado de toda la pesca de Fuerteventura estamos rodeados de mar hasta con una caña lo saca uno está todo por hacer en Fuerteventura ¿cómo se hace? haciendo no después de voy a presentarme en cuatro años se hace incluso antes de entrar el senador antes de entrar el diputado gracias Antonio es el turno de Rafael nosotros pensamos que en relación a las infraestructuras lo que hay que hacer es dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en general hay infraestructura muy deficitaria en el ámbito educativo hay muchos niños y niñas que todavía van a las colas a barracones no a aulas sino a barracones barracones que no cumplen siquiera las medidas reglamentadas de 55 metros cuadrados por aula y hay muchos niños y muchas niñas en barracones por tanto infraestructura educativa de la que se es muy deficitaria entre otras cosas porque Rajoy cortó los 60 millones que daba el gobierno de Canarias para gastos en infraestructura educativa en Canarias eso lo cortó Rajoy hace tres años alegando que había que agarrarse los pantalones también hace falta infraestructura en el ámbito sanitario que otro de los elementos que son necesarios para que la gente efectivamente tenga una atención sanitaria adecuada conveniente y de calidad pública pública y aquí nos estamos encontrando con que efectivamente los centros de salud los centros de segunda atención que están ubicados en los espacios periféricos están infradotados con montones de servicios que serían necesarios para que efectivamente la ciudadanía pudiera ser atendida convenientemente también evidentemente hacen falta otro tipo de infraestructura más vinculada a lo que hace y luego lo hablaremos a lo que hace la rehabilitación de los edificios turísticos sobre todo una rehabilitación así como los de los edificios administrativos una rehabilitación tendente a implementar un modelo de desarrollo energético totalmente diferente al que hasta ahora hemos venido padeciendo que es absolutamente dependiente del petróleo y del gas esas serían las líneas fundamentales en lo que hace al ámbito de infraestructura de infraestructura hay que decir algunas cositas miren hace años en el municipio de Gran Tarajal los grupos políticos estaban pidiendo a la ciudadanía firmar para construir un gran muelle que es el muelle de Gran Tarajal algunas personas que estábamos en movimientos ecologistas decíamos oye y con el muelle que tienes no hay suficiente porque es que resulta que aquí al lado hay un cebadal y nos dicen los pescadores que en los cebadales anidan los peces desoban los peces y esto es fuente de riqueza pesquera pues no señor nos decían no 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 es que el muelle de Gran Tarajal es fundamental porque resulta que así podemos exportar tomate y cuando uno miraba las cifras del tomate Canarias y en concreto Fuerteventura había reducido su producción tomatera había reducido hasta un 20% por tanto se hace una gran obra de infraestructura que hemos pagado entre todas ¿verdad? se hace una gran obra de infraestructura que es ese muelle de Gran Tarajal y no entra un barco a coger tomate ni sale un barco cargado de tomate no entra siquiera barcos turísticos porque dice que no tiene cala suficiente para que los barcos estos de crucero que ahora están de moda puedan entrar y salir con respecto al tema del aeropuerto miren ustedes no te siguen bueno el tema de la infraestructura es importante esta mañana Claudio decía no es que hemos conseguido 9 millones para el aeropuerto pero es que inmediatamente después privatizan AENA ¿por qué? porque el capital privado esos grandes ricos lo que le están diciendo al estado es con dinero público gasta en infraestructura que luego yo te lo compro y te la compro a bajo precio ¿qué es lo que ha hecho? que es lo que ha hecho el capital financiero comprando el 49% de AENA que afecta a este aeropuerto que lo hemos pagado entre todas lo ha pagado el estado con dinero de los impuestos y que afecta a los aeropuertos de todo el estado español y no digamos de los puertos es decir nos están diciendo nos están diciendo ustedes inviertan con dinero público en infraestructura que luego vienen los fondos buitres esos grandes capitalistas esos grandes ricos contra los que nosotros evidentemente estamos y que ustedes están apoyando por la vía de la privatización de los servicios y de la infraestructura vienen estos señores y se lo compran y se lo compran a bajo precio porque España es un país que está totalmente endeudado absolutamente endeudado y que si no se lo preguntan a los acreedores europeos gracias Rafa me gustaría que en este segundo turno respondieran a la pregunta que van a hacer sus partidos políticos en la política de desahucios en la política de vivienda continuamos con Tayset y luego van respondiendo yo no dije la inversión de 9 millones yo lo que dije mantengo es que el aeropuerto de infraestructura es un ejemplo de cuando el Estado estando en el Partido Socialista y luego estando en particular invierte directamente la obra que tenemos es un ejemplo cuando se invierte directamente cuando el dinero pasa por el gobierno de Canarias tenemos la prueba de cómo está la infraestructura eso es lo que dije esta mañana no de 9 millones vale gracias Tayset política de desahucios sí tema delicado hay que recuperar las plantas que están pues vacías y hacerse con ellas para poder ponerlas en disposición rehabilitar lo que haga falta y poner en viviendas de protección oficial a disposición de aquellas personas que lo necesiten ahí encontrarán pues al Partido Socialista siempre y en eso vamos a trabajar una virtualización nada más en el muy grande si han entrado barcos si han entrado cruceros es cuestión de mirarse un poco la retrospectiva bueno lo que quieren que sea pero han entrado de haber entrado o no haber entrado y una diferencia enorme bueno para otras cosas en cuanto a desahucios está claro que actualmente este tipo de políticas no se puede acometer una actuación de desahucios sin que exista realmente una opción de vivienda de solución habitacional donde se puedan se puedan solucionar con los servicios sociales de los ayuntamientos en primer lugar y en caso contrario con los cabildos buscar soluciones a estas personas no dejarlas nunca en la calle todo eso se está tratando todo eso se está trabajando a día de hoy con los servicios sociales y a día de hoy que existan desahucios no puedo decir exactamente la cantidad pero si es verdad que los servicios sociales están trabajando para no dejar en la calle ni debajo de un puente a esas familias gracias Claudio el tema de vivienda ah no bueno de vivienda yo creo que todo todo ha coincido con ello que es un tema muy delicado que el tema de los desahucios seguramente que mejoraremos según vaya creciendo la economía la gente vaya consiguiendo un trabajo y podrá tener posibilidades de pagar aquella hipoteca que no tiene y es un tema muy muy complicado que a nivel nacional vemos como se ha ido reduciendo pero es un tema y es un drama para la familia siempre nos achaca el Partido Popular cuanto más desahucios ha habido pero bueno también el Partido Popular se ha encontrado la peor situación en España que nos hemos encontrado en una crisis desde hace muchísimos años pero por lo tanto yo creo que ese tema todo mejora con que la gente consiga un empleo porque como digo la mejor acción social que podemos tener es que la gente consiga un trabajo Ciudadanos ¿qué hacemos con los desahuciados? Con los desahuciados primero las leyes se han ido corrigiendo cosas lo que no puede ser es por ejemplo todos los bancos han cogido a una persona que ha comprado una casa de 60.000 euros y le ha dado un préstamo de 100.000 y además esa casa no es garante de la deuda entonces vemos a muchos ya no hablamos de viejos hablamos de jóvenes que se han endeudado una hipoteca de 30, 40 años es decir más que toda una vida pagando esa hipoteca entonces ¿qué hay que hacer? primero evitar el desahucio es decir no me han acudido a mí personalmente y lo he logrado cortar de que por 18.000 euros le quiten una casa que vale 100.000 euros hay que evitarlo que el desahucio sea así la hipoteca es garantía el bien de la hipoteca no encima de que te estés enudado para toda la vida y te quitan la casa entonces se puede evitar el quitar la casa lo otro el dar el dar yo soy partidario de ganar darle a todo el mundo la ocasión y la oportunidad de ganar dinero y de luego protegerlo porque todos tenemos derecho según la constitución a una vivienda digna y a un trabajo digno y ninguna de las dos cosas las tenemos gracias la postura de unión de Unidos Podemos en dos minutos Rafa por favor sí bueno el estado español en el tiempo de la fiebre del bloque construyó más viviendas que toda Alemania y Francia juntas Alemania y Francia construían menos viviendas que el estado español era un disparate tanto disparate que aquí en Puerto por ejemplo en el municipio de Puerto que fue el municipio que más creció poblacionalmente entre el 95 y el 2005 hay más de mil viviendas vacías y hay un montón de gente desahuciada las instituciones están dejando a la gente en las calles desahuciadas nosotros estamos planteando dación en pago es decir si oye me quitas de la casa por supuesto no pago al banco perdón no pago al banco y además necesito una alternativa habitacional que ya se viene haciendo en Madrid en otras ciudades en donde estamos nosotros gestionando una alternativa habitacional si usted me quita la casa tiene que haber una casa en donde yo con mi familia pueda ir a entrar a vivir aquí hay un montón de casas vacías y Fuerteventura ahora mismo en la comarca número 11 del estado español en donde más desahucios se están produciendo con los problemas gordísimos porque entre otras se atenta a un derecho de ciudadanía que es el derecho a una vivienda digna si usted me echa de la casa garantíseme alternativa habitacional y que el banco se quede con ella y que la pague el banco y eso los gobernantes no han sido capaces de legislarlo atentanto contra un derecho que está reconocido no solo en nuestra constitución sino además un derecho humano vale Rafa se acaba el tiempo vamos a ir al último bloque que en este caso es cuál es el modelo de desarrollo energético que plantea cada partido político en este caso no va a haber una segunda vuelta un segundo turno sino solamente uno para favorecer la participación del público que hoy nos está acompañando comenzamos con Agustín Canaria apuesta claramente por la energía verde así mismo está llevando numerosas actuaciones está convirtiendo edificios públicos en autosuficientes energéticamente están apostando claramente por vehículos eléctricos están haciendo fotolineras por toda la isla y la verdad que se están creando incluso desde educación planes de empleo destinados a la formación de jóvenes especializados en instalación de paneles solares y energías verdes en el mar por lo tanto la posición de coalición canaria es claramente a favor de este tipo de energía claramente estamos en contra del petróleo pero es lo que a día de hoy es una energía que todavía está creciendo una energía que a día de hoy es incapaz de abastecer a toda la isla de Fuerteventura de hoy para mañana Fuerteventura es una isla que tira de mucha electricidad es una isla con muchos sectores turísticos y no podemos hacer demagogia con que pasamos del 10 a la energía verde de hoy para mañana porque es incapaz de generar esa cantidad de electricidad por lo tanto desde coalición canaria apostamos claramente por la energía verde por los impuestos que esto pueda generar y la diversificación de economía que esto pueda generar otra cosita también me hace quería puntualizar igual ya viene fuera de tiempo que existe un informe del consejo general de economistas que dice que canaria es la comunidad autónoma peor financiada toda España conoce puntos de diferencia ahí lo dejo para el que quiera acoger a punto de esto Claudio por parte del Partido Popular bueno yo creo que es un tema de se ha hablado mucho de las energías renovables nos gusta hablar muchísimo es un tema complejo complicado que yo me gustaría que un día se hiciera un debate con realmente expertos expertos en el tema porque hay mucha situación con este tema incluso mucha gente no sabe que nosotros en el recibo de la luz pagamos un porcentaje para las renovables aunque no tengamos pagamos un porcentaje en nuestro puesto para las renovables todos apostamos pero por las renovables aquí en Fuerteventura lo estamos viendo cada vez muchísimas más hay muchísimos ganaderos que están funcionando ya con placas solares en edificios y demás y yo creo que en medida de lo posible se va funcionando ahora cuando me dicen un tema coalición canaria renovables si petróleo o no vale puedo entender tu postura y ya tendría otra pero es que en Fuerteventura el último parque eólico que me corrija Antonio Medo que está en el sur se puso en el año 90-91 el último parque eólico que se puso en Fuerteventura y dos molinos que se han puesto en suministros de agua la ley van Corralejo no se han puesto un tercero bloqueado no se han puesto un tercero bloqueado y los ha bloqueado el cabildo de Fuerteventura bajo el anterior presidente donde sacó la instrucción para que el municipio de Tuireje no pudiese sacar adelante dos parques eólicos que tenía proyectado eso hay que decirlo hablamos de renovables vamos a facilitarla pero es que desde el año 91 nos ha puesto un parque eólico en Fuerteventura y eso no es culpa pero desde el 91 un parque eólico que vamos a potenciar si cuando había Tuireje 2 preparado y el propio cabildo sus propios compañeros de partido son los que han prohibido que esos parques eólicos siguieran adelante y no lo miento eso está en las hemerotecas gracias Claudio Ciudadanos la política energética no estamos pagando en el recibo de la luz las energías limpias estamos pagando 27.000 millones de euros de las ya puestas por unos ricos vamos a poner ricos eso es el recibo que estamos pagando 2.800 millones todos los años yo le puse el 2008 al Partido Popular él a lo mejor no lo tiene yo sí el estudio que hice 2008 para el 2015 según había que doblar la energía eólica en Fuerteventura porque en Fuerteventura creo que no hay viento el sol pocas veces pero viento ninguno y además ahora ayer me parece o esta mañana he visto en la provincia de que efectivamente como dice Claudio es decir solo tenemos los molinillos de la barca y que Coalición Canaria dijo que en el año 2020 teníamos y vamos a tener más del doble de la energía que teníamos ya ahora tenemos 10 megavatios no llegamos bueno el 10% tenemos que llegar al 20% según Europa según Europa ahora vamos a hacer un poco más el gobierno tiene el presupuesto de este año 6.700 millones más o menos unos 7.000 siempre el gobierno Canarias bueno pues tiene de exportaciones solo 1.100 millones y de importaciones 2.800 y los 2.800 de importaciones más de la mitad es de petróleo petróleo luego la ecología y las energías limpias y tal pero luego nos movemos todos con el petróleo y hasta el agua dicen no porque el agua está no el agua la desalinizan con petróleo entonces hay que tener un poco digo yo le digo si hacemos coches eléctricos y los ponemos los enchufamos en casa salta toda la energía de Fuerteventura ayer saltó dos veces en Morrojable porque a lo mejor alguno tiene un coche eléctrico no tenemos energía suficiente entonces hay que hacer hay que hacer molinillos hay que hacer energía incluso hasta de mareas que ha propuesto Vázquez Figueroa hay alternativas nosotros tenemos la energía del sol y la energía eólica totalmente gratuita y en abundancia pero hay que hacer algo gracias a usted para el año siguiente hay que hacer ya Rafael de Unidos Podemos bueno yo creo que hay que tener algunos conceptos claros y a veces nos confundimos cuando hablamos de conceptos en relación a las energías yo sí sí puedo decir y porque creo que todos las hemos todos las recordamos las mayores movilizaciones que se han venido haciendo en Fuerteventura en los últimos años han sido en torno a este lema no petroleras sí sí renovables y esas grandes movilizaciones que se hicieron en esta isla y que se también se realizaron en el resto de las islas de nuestro archipiélago venían dadas precisamente porque la gente nos sabíamos que el Partido Popular en voz del señor Zoya que es el varón el que nombra a los señores del Partido Popular entre otros al señor Claudio el Partido Popular había decidido que que Canarias que se calle la boca que yo quiero darle los negocios a mis amiguetes de las grandes transnacionales de las grandes multinacionales de la energía de energía sucia que es la energía derivada de los hidrocarburos fósiles petróleo carbón y gas ¿qué ocurre? Coalición Canaria efectivamente se opuso a que a tamaña barbarie pero es que como a la Isla Canaria al tiempo que se ponía el petróleo Coalición Canaria ya tenía firmado un documento que es el plan energético para Canarias del 2005 perdón del 2015 al 2020 y en ese plan energético insiste Coalición Canaria en el uso del gas y el gas es un recurso también no renovable y altamente contaminante que va acompañado de unas infraestructuras muy caras que es por lo que se está batallando en Gran Canaria y en Tenerife contra el puerto de Granadilla y contra el puerto que tienen en Arinaga porque desde ahí partirían todas las líneas para dar gas de lo que nosotros somos absolutamente dependientes en este caso de Argelia para dar gas a la población por tanto los partidos que han estado gobernando para nada apuestan por energías renovables para nada y es precisamente la transición del modelo energético ya no solo por nosotras sino por el planeta que se está ahogando el planeta se está ahogando hay cambio climático y el cambio climático lo están provocando los hidrocarburos fósiles de los que ha usado el sistema de capital lo que nosotros estamos diciendo una transición lo más rápida posible a un nuevo modelo energético que entre otras cosas recogerá ahorro energético y eficiencia perdón ya es perdona perdona vamos a ver caballeros compañeros si ya los chinos tienen transporte transporte eléctrico todo el que quieras todo el que tú quieras pero vamos a ver vamos a ver yo apuesto por un transporte público cuando haya cuando ustedes desarrollen transporte público a bajo precio y con bastante asiduridad horario cuando ustedes que son los que gobiernan a ver cuando ustedes son los que gobiernan desarrollen transporte público a bajo precio es cuando podremos disfrutar de menos contaminación de menos dependencia del petróleo porque esa dependencia nos hace Rafa 10 segundos perdón porque esa dependencia nos hace absolutamente pobres y somos ricos en sol en mareo motriz y somos ricos en viento muy ricos gracias la propuesta del partido socialista Taise Fuentes y con esto cerramos a favor como no como no va a ser a favor de las energías limpias y más ahora en pleno siglo XXI hombre si siempre hemos apostado por eso y en estas marchas estábamos nosotros también para todos es incomprensible como no aprovechamos los recursos que tenemos aquí en Fuerteventura tenemos un sol todo el año tenemos viento tenemos mar tenemos una orografía del terreno que nos permite sin tener que tocarlo mucho poder disponer de él para poder disfrutar de placas por ejemplo fotovoltaicas hay que recordar que muchas personas muchas personas de Fuerteventura invirtieron en placas fotovoltaicas para poder generar o crear esa empresa necesitas de aportar energía y vimos que como con el tiempo con las políticas del ministro Soria pues tenía les costaba dinero incluso producir ese sol cuando la idea era totalmente la la contraria cuando vieron que les estaba pinchando en la burbuja del beneficio a las eléctricas pues ahí fueron al impuesto como el impuesto al sol el impuesto no le faltó sino ponernos un impuesto para poder respirar que ya no faltaba sino eso entonces nuestra propuesta es aportar por esas energías renovables las infraestructuras necesarias también para poder dotar a la isla de eso y ya me gustaría a mi Rafael también poder compartir un transporte público en Fuerteventura como el de una gran ciudad pero tristemente ni como Tenerife y lo tenemos aquí al lado Claudio para mostrarle a Rafael una cuestión a mi no me puso el señor Soria sencillamente porque el señor Soria no está allá nosotros en el Partido Popular tenemos nuestro sistema de designación ahora yo no sé a usted que lo puso si Pablo Iglesias si Maripita porque claro hasta hace muy poco una candidata de Podemos sacó un excelente resultado y ahora resulta que no sé si usted ha celebrado la Asamblea Popular en la plaza que dice para cambiarla o directamente de Gran Canaria o de Madrid ha dicho quitamos a la señora que sacó un muy buen resultado y ponemos a esta señora ahora lo hicieron en convocatoria pública entonces cada partido cada partido tiene su sistema bueno es como sea cada partido tiene su sistema de financiación de Venezuela pues igual siempre que usted con Venezuela tiene mucho contacto vale gracias Claudio terminan los cuatro bloques de los que les hablábamos yo sí les pediría un aplauso a todos los candidatos por favor primero por prestarse que no es habitual y en este nuevo formato en el que pretendíamos dar una vuelta y después por bueno pues por acceder y ser tan transparentes como han sido en todas estas propuestas es el turno tenemos muy poco tiempo es el turno en el que ustedes pueden trasladar sus preguntas ¿hay preguntas del público? buenas tardes don Rafael usted como director de un centro educativo ¿qué política social? porque han estado hablando de políticas sociales pero no se ha referido a los menores menores me refiero es una preocupación porque la estoy viviendo yo en mis carnes de consumo de cannabis de educación cívica ¿qué va a hacer en relación con eso si usted sale elegido? esa es la primera pregunta la segunda usted se presenta como senador si sale propuesto ¿va a proponer que se elimine el senado? tercera pregunta ustedes tienen como norma alterar los discursos quiero decir con esto que según les convenga y según vengan los vientos hace un año Podemos ofrecía jubilación a los 60 años y un sueldo para todos trabaje o no trabaje de 600 euros luego han ido cambiando según les han ido y les ha convenido y les voy a recordar con relación al nombramiento del señor Claudio si no tengo mala referencia en Madrid fue nombrado a dedo y cesado el segundo mano derecha de Rejón por el señor Iglesias que me tiene que contestar a todo eso muchas gracias a la primera pregunta lo que sí por favor Rafa breve da a la primera pregunta nosotros en los centros educativos tratamos de buscar fórmulas para concertar el sistema público educativo con los servicios sociales municipales e incluso con los tribunales de menores cuando la situación del menor es una situación grave desgraciadamente no hay mucha coordinación a nivel de gobierno entre los distintos servicios que concurren con las niñas y los niños porque ha habido un descuento una reducción importante de la ficha financiera como ya le comentaba hace un rato esta tarde y eso dificulta un tratamiento integral desde sanidad desde servicios sociales desde la propia escuela en relación a niñas y niños que efectivamente están habitando con muchísimos problemas problemas que se agudizan en los centros de secundaria porque ya no hay trabajo y como los pibes y las pibas antes de antes iban a trabajar a servir copas a poner bloques ahora se quedan en los parques botados y se quedan pues sometidos a la tensión de saber que no tienen futuro y es posible que muchas opten por el consumo de drogas y eso es verdad es un problema gordo que tendrá que ser atendido de una manera integral de una manera integral con respecto al tema de si no recuerdo mal la pregunta que me hacía de la si se presenta como senador si, si, si vamos a ver nosotros apostamos nosotros apostamos y le puedo asegurar que eso es un acuerdo de las confluencias le digo yo no soy de Podemos yo no soy de Izquierda Unida yo no soy de ECO yo soy un representante de un montón he estado participando de un montón de movimientos sociales y precisamente por la empatía que las confluencias unidas Podemos tienen respecto a la sociedad civil por ello precisamente han contado con determinadas personas como yo para estar representándolas en esas instituciones y en relación a las instituciones ciertamente el Senado ha sido históricamente una institución muy aristocrática y evidentemente de esa manera no se puede funcionar nosotros lo que estamos haciendo es una propuesta de proyecto constituyente de proceso constituyente en donde la ciudadanía activamente empieza a plantear qué cosas debemos cambiar de la constitución pero no cambios constitucionales como hizo el Partido Popular y el PSOE cuando reformaron la constitución en el 2011 para pagar a acreedores el artículo 135 ¿verdad? que usted recuerda que lo reformaron es profeso para poder justificar a los acreedores y priorizar el pago de la deuda frente al resto estamos nosotros hablando de un proceso que puede llevar que puede llevar a que efectivamente si entendemos que el Senado hay que suprimirlo si la ciudadanía si lo pide se suprime pero para eso hay que hacer un cambio constitucional porque no se puede suprimir de la noche a la mañana salvo que estemos en el Congreso y en el Senado proponiéndolo con una mayoría suficiente pero le vuelvo a hacer la pregunta si sale el propuesto usted lo propondría yo soy una persona y yo lo que hago es escuchar a la ciudadanía y si la ciudadanía está por la labor de suprimir el Congreso perdón el Senado se suprimirá bien creo que le he respondido ¿verdad? creo que sí y luego con respecto al tema de Podemos yo no le puedo responder ya le decía yo colaboro con la gente de Podemos porque yo creo que han traído un aire fresquísimo a la vida política y social de este país muy fresco muy joven muy preparado y yo colaboro con esa gente pero son problemas que usted tendrá que aclarar con la gente de Podemos vale vamos a dar paso a más preguntas para que todo el mundo le dé tiempo a participar buenas tardes hola muy buenas tardes yo quisiera preguntarle a todos los candidatos que opinan del proyecto de Tindaya como piensan defenderlo desde diferentes puntos de vista que tiene cada organización política en el Senado y otra pregunta muy rápida suponiendo que haya nuevas elecciones puede que nadie llegue a un acuerdo y tal y se repita ustedes el que salga y cobraría el sueldo lo devolvería debido a que no ha servido para nada pues muchas gracias ¿cuál es tu nombre? Carlos en este caso empezamos por Claudio bueno con respecto a la luta que hacemos de Tindaya el Partido Popular desde que a principio de los 90 creo que fue se empezó o a final de los 90 el proyecto de Tindaya siempre hemos estado a favor del proyecto de Tindaya siempre hemos estado otra cosa es que hayamos tenido diferencias como se ha gestionado y que todavía no sepamos donde ha ido a parar muchísimos de los dineros que salieron de esa montaña a día de hoy seguimos manteniendo la idea lo que pasa que había un partido que era coalición canaria que cada vez que llegaban las elecciones sacaba el tema de Tindaya que si no iban a traer la fundación de Chiguida para acá que si Paulino Rivero y Mario Carrera se iban a San Sebastián y acordaban con la familia que se iba otra vez a asesorar el problema y ahora lo último que tenemos es que se ha creado una fundación entre el gobierno de Canarias el Cabildo Fuerteventura y el Ayuntamiento de la Oliva que también está como patrón dentro de esa fundación para impulsar otra vez el proyecto de Tindaya seguimos estando a favor del proyecto de Tindaya otra cosa que tengamos ya más que serias dudas que algún día llegue a realizarse gracias Claudio Antonio lo más fácil el proyecto de Tindaya y es lo más difícil también sabemos por experiencia y sabemos la historia de cómo comienza ese proyecto cómo se pierden mil y pico millones si sabemos porque tengo un libro escrito sobre Fuerteventura Lois y Silencio que Tindaya y Montaña de Cardón eran las montañas sagradas de los antiguos majos de Fuerteventura a Hipodomorfos en sí mismo la imagen de ambas montañas son algo fuera de serie que hay que cuidar que hay que preservar yo el cuerpo y la imaginación me dice conservarlo al máximo la montaña de Tindaya si hay que hacer algo tendría que ser muy 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 eso sí que había que someterlo a toda la población y cómo se iba a hacer porque hay algo turístico a Menta Belando que puede ser bueno pero puede ser muy negativo para la historia incluso de Fuerteventura y luego lo que ha dicho del Senado ha hecho una pregunta que se puede abrir más yo por ejemplo si salgo senador si no salgo senador sé lo que voy a hacer perfectamente pero si salgo senador inmediatamente voy a abrir una oficina de atención al ciudadano no con dinero público con ese dinero del Senado y mi propósito si el Senado sigue como es ahora es hundir al Senado quitarlo el dinero público no es de nadie no el dinero público es mío y si el Senado no vale para nada hay que quitarlo como bien dice él son los dos tercios de las cámaras el que acuerda de quitar el Senado pero si no vale inmediatamente incluso antes de presentarnos pues ya digo si yo me presento y salgo oficina de atención al ciudadano y trabajar el doble de lo que trabaja ahora gracias Antonio como mínimo Rafael Tindaya y el Senado clarísimamente Tindaya es un pufo es decir Tindaya es un robo a mano armada al dinero público ya el gobierno ha llegado a reconocer el gobierno de Canarias que se han metido ahí casi 30 millones de euros y no hemos visto mover piedra Tindaya es un pufo y es un engaño el monumento que pretenden hacer la empresa Zabalaba Alecu que es la empresa de los señores Chillida que son los que tienen la mayoría y los que tienen poder de decisión en la fundación recién creada de Tindaya y si no leanse el acuerdo ese es un negocio para tres que va a ser explotado por esa fundación y por esa empresa de hijos e hijas del difunto escultor y lo que no va a traer si no es dinero si acaso para esa empresa que es una empresa que no es de aquí ¿qué ocurre? nosotros estamos planteando y ya se ha llevado los compañeros de Podemos y las compañeras de Podemos en el Cabildo han llevado una propuesta que es la que vamos a llevar nosotros a España al Senado y al Congreso allá donde haga falta que es la conversión de la montaña tal cual está en Patrimonio Mundial de la UNESCO con la consideración de Patrimonio Mundial de la UNESCO esa montaña rehabilitada etnográfica y arqueológicamente que necesita rehabilitación y estudio en profundidad tanto etnográfico como arqueológico tenemos una montaña única en el planeta por tanto Tindaya no se puede tocar en la dirección que pretenden tocar estos señores especuladores del suelo que se han dedicado a hacer negocio desde el señor Berriel Vitini Olarte y compañías y ahora con la familia de la empresa Zabalaga Alecu para forrarse a costa del dinero público poniendo en jaque un bien único en el planeta que nos corresponde a todas nosotras disfrutarlo y a las generaciones futuras Tindaya no se toca Gracias En cuanto al Senado ¿Devolverá el sueldo? Nosotros vamos a cobrar lo que estamos cobrando son tres veces el salario mínimo interprofesional es decir 1.900 euros Voy a perder dinero La pregunta que había hecho Carlos un segundito es en caso de que haya una tercera selección se devolvería el salario Está acordado en el código ético que cobramos tres veces el salario mínimo interprofesional e insisto en mi caso concreto yo soy director de un centro cobraría menos Eso por un lado Y por otro lado el Senado es una zona como antes decía una cámara muy aristocrática en donde se está escondiendo mucha gente que ha robado al ámbito público Y si no pregúntenlo a Rita Barbera que está protegida en esa institución ¿Devolvería Rafael ¿Devolvería el salario en caso de que haya unas terceras elecciones? Claro que lo devolveré Por supuestísimo Gracias Taizet Muy bien Tindaya es el tema de nunca acabar siempre que vienen unas elecciones en general autonómicas siempre se habla de él Mi posición y la del partido es a favor de la creación del proyecto Tindaya Lo vemos como una oportunidad de creación de empleo siempre y cuando que sea una obra sostenible y que se respete la obra exterior que no afecte a la estructura de la montaña Imagínense ver ese pueblo de Tindaya mucho más desarrollado y creando oportunidades para los jóvenes del norte de la isla Imagínense los visitantes que van a Lanzarote y una vez vistos los ameos las cuevas de los verdes vienen a Fuerteventura y tienen la posibilidad de disfrutar de un monumento como el de Tindaya ¿Alguno alguna vez habrá tenido en esta sala la oportunidad de ir a a las cuevas de Altamira en el norte de España? Pues es una réplica lo que hay y se paga por entrar a una réplica aquí no tenemos ojalá tuviéramos una montaña al lado para poder hacer una réplica y que el turista viniera y pagara por ver la réplica pero es una oportunidad de creación de empleo y de negocios para nuestros jóvenes aquí en la isla no hay que cerrar las puertas a estas oportunidades hay que apostar por esas cosas y ofrecer algo diferente independientemente del sol y la playa sé que es un tema pues que le puede levantar ciertas diferencias pero hay que crear oportunidades en Fuerteventura todo el turismo que viene a Fuerteventura va a ver los ameos del agua y la cueva de los verdes en Lanzarote nadie que va a Lanzarote viene a ver nada ni siquiera playas a Fuerteventura en cuanto al sueldo del Senado ha pasado un tiempo en estas últimas para ponerlo como ejemplo de diciembre a junio que se vuelven a convocar en el que los senadores van y los congresistas van vienen tienen una serie de gastos si a mí por lo menos me cubren esa serie de gastos y desplazamientos y dietas lo que me va a suponer ir a hacer mi labor a Madrid lo que me sobre yo soy partidario de devolverlo claro que sí es más yo quiero proponer algo me gustaría que no cobraran un duro hasta que se pusieran de acuerdo a ver si de esa manera lográbamos tener un gobierno en tres días o se ponían con tantas diferencias como ahora si sí si no ahora te quiero ahora no te quiero ahora me gustas más ahora me gustas menos no Agurcín de Coaligión Canaria vale vamos a ver el proyecto de Montaña de Tindaya se realizó en la payada del año 90 con un acuerdo de las tres fuerzas políticas que estaban representadas en el gobierno de Canarias se hizo precisamente para proteger la montaña porque existía una explotación minera que estaba extrayendo piedra en la montaña de Tindaya y eso se paralizó y se pagaron las indemnizaciones correspondientes al justiprecio para quitarle las concesiones mineras a esa montaña a día de hoy no se extrae ninguna piedra y la montaña tiene una protección de un clima de alrededor que la protege vamos a ver también es un referente sería poner a Tindaya como un referente mundial en el turismo y la coalición Canarias lógicamente está a favor del proyecto de Tindaya o estaría más porque la montaña no es suya es de la sociedad y ya fue decidido y ya fue votado por la gente del momento las cosas no son cuando vienen ustedes el mundo ha tenido un antes y un después entonces eso es lo que hay vamos a ver en cuanto al Senado eso me parece a mí que hay mucho desconocimiento con lo que es el Senado hablar de eliminar el Senado cuando es la única cámara de representación territorial que hay es la única es la única cámara en la cual la isla de Fuerteventura puede estar puede tener voz en Madrid porque en el Congreso no tendría voz Fuerteventura solamente en el Senado segundo el sueldo de Podemos perdón el sueldo de Podemos el sueldo de los senadores vamos a ver a día de en esta legislatura ¿han habido senadores de Podemos? ¿han devuelto el sueldo de los senadores de Podemos? me pregunto es que yo es que han habido senadores de Podemos y no han devuelto el sueldo entonces la pregunta será bueno yo contesto lo que considere la pregunta es si en caso de que haya que ir a unas terceras elecciones ustedes devolverían quien debería devolver dinero y quien debería poner su puesto de disposición son estos cuatro políticos que han estado desbloqueándose unos a otros han tenido a España seis meses sin gobierno y es en el Congreso donde se acuerda o no se acuerda un gobierno no es en el Estado donde se acuerda un gobierno el senador por la Isla del Hierro ha tenido una actividad y lo puede ver en el senado.es puede ver la actividad que ha tenido ese señor ha trabajado haya trabajado los seis meses haya habido o no haya habido gobierno ha trabajado y por lo tanto como una persona trabaja una persona cobra su sueldo para hablar si una persona tiene que no tiene doble su sueldo primero preocúpate de ver si ha trabajado o no ha trabajado vale porque si una persona trabaja cobra su sueldo hay que decir que nosotros hemos estado haciendo un poco de documentación y realmente en estos últimos tres meses los parlamentarios los senadores que han presentado más iniciativas han sido justamente los canarios los canarios la última pregunta aquí lo tiene si lo quieres ver Rosa María usted en dos años y medio como senador a mí me gustaría saber cuántas iniciativas ha elevado usted a la cámara en favor de la isla nada más gracias me gusta la pregunta y se la contesto rápidamente porque enlazo con el hilo de lo que decía el tema el senado si que fuera en esa época nosotros estamos el partido popular tenía pues creo que eran ciento sesenta y pico senadores las intervenciones están muy limitadas y puede ser intervenciones qué pasa por ejemplo lo que decía Agustín con el senador del hierro nosotros tenemos un turno por grupo político el PSOE PP Podemos también coalición que ahora está integrada en el grupo mixto les dan catorce doce minutos al grupo mixto entonces cada vez que se trataba un tema normal aprovechando esa posibilidad el senador del hierro o la senadora designada por la comunidad autónoma que era María del Mar Julio aprovechaban su tiempo para intervenir aunque el tema fuera de Galicia aunque el tema fuera de Cataluña aunque el tema fuera de Castilla-La Mancha intervenían en esos temas aunque no fueran de Canarias porque tienen la posibilidad porque nosotros los ciento y pico senadores del PP no podíamos intervenir todos a la vez entonces ellos sí porque tienen esa postura del grupo mixto si un solo lo coge actúa doce minutos si lo reparte entre UPyN Izquierda Unida Ciudadanos y Coalición Canaria pues le correspondían cuatro minutos a cada uno y normal como políticos que aprovechaban esos cuatro minutos para intervenir aunque el tema fuera como digo de Galicia de Cataluña y no de Canarias que trataron muy pocos temas de Canarias con respecto a lo anterior mire el senador de la isla de Hierro Narváez Quintero que ahora es consejero de agricultura del gobierno de Canarias intervino muchísimas veces muchísimas veces lo que hacía intervenir cuando terminaba la intervención se iba bajando abajo enseguida a ver a la ministra a la pastora al ministro Soria al ministro Montoro para hablar con ellos no se reunieron una vez sola en ningún ministerio con ningún ministro con ningún secretario de Estado con ningún director general esa es la labor que yo hice allí de ahí se consiguió entre otras muchas cosas que lo oliva vi en pocos días se firma la programa por 30 años más y 400 familias de municipios puedan seguir teniendo ese hotel ahí esas son las gestiones que hay que hacer no digo que la labor de ellos no sea buena positiva y defendiendo los intereses pero en proyectos nosotros si el gobierno de nuestro mismo prodor que es lo que interesamos tenemos mucho más fácil el acceso a los ministerios para solucionar temas concretos de la isla de Fuerteventura allí por lo tanto no desmedeciendo la labor del trabajo que por ejemplo este señor lo conocí muy poco pero tengo que decir que Anabel Quitero fue una persona trabajadora confiamos mucho igual que mi compañero Domingo Fuentes que se encuentra aquí en la sala también que coincidimos y en muchísimas ocasiones tratamos temas juntos por el interés de Fuerteventura pero él lo sabe también que ha sido senador mucho tiempo que donde se resuelven y se resuelven grandes temas para Fuerteventura es en contacto en los diferentes ministerios nueve minutos que pasan de las nueve tenemos una pregunta más Sí, hola, buenas tardes Me levanto Sí, esto mi pregunta va dirigida al candidato de Podemos A ver, Rafael Unidas Podemos Unidas Podemos Muy bien Unidas Unidas Vamos a ver Unidas Las mujeres tienen más peso Sí, sí Supongo que tendrán igual unos que otros ¿no? Pero bueno ese no es el debate No creo que se les da razón Nacimos de mamá Muy bien Vamos a ver El programa electoral durante las elecciones pasadas Podemos llevó una gran batería de medidas sociales ¿Y cómo explica que durante el proceso de negociación con otras organizaciones de cara a la posible confluencia de un gobierno las reivindicaciones de los puestos de poder y de todas aquellas áreas que podían tener un peso estratégico desde el punto de vista de la inteligencia del poder del control militar hubiesen sido una reivindicación hecha desde Podemos ¿Cómo explica que esa reivindicación o sea cómo explica que esa exigencia no tenga nada que ver con lo que en principio predicaba mire usted vamos a ver la idea que nosotros albergamos es que en ámbitos tan sensibles como los ámbitos que afectan a los derechos básicos de ciudadanía es la ciudadanía la ciudadanía la que tiene que definir vamos a ver aquí en educación ha habido siete leyes educativas en veintipocos años ¿vale? nunca han sido las comunidades educativas los expertos que somos los que estamos a pie de obra los que hemos definido qué modelo educativo y qué educación vamos a implementar han sido una serie de señores políticos que han definido las líneas directrices del sistema educativo y así nos va horriblemente mal nosotros estamos planteando que en los ámbitos que hacen a los asuntos públicos a los asuntos sociales sea la ciudadanía la que vaya marcándonos hoja de ruta es cierto que nosotros tenemos muchísimo interés en un control que es un control en el que se va muchísimo dinero el control que hace referencia al ámbito militar mire usted España tiene comprometido tiene comprometido en el plan militar en el plan especial de armamento tiene comprometido a 2025 hasta 2025 la compra de toda una serie de materiales de armamento para ir matando por ahí que nos llevan a tener que pagar desde aquí a allá 35 mil millones de euros que no tenemos para pagar a las grandes empresas algunas españolas algunas españolas que son las que están montando guerras y le recuerdo que hoy hay 32 conflictos armados en el planeta vinculados a la OTAN que es una organización terrorista que no queremos una organización que ya en su momento el pueblo ganero dijo que no quería y precisamente por eso tenemos muchísimo interés en tener un control de esos ministerios que hacen referencia al ámbito militar porque precisamente de lo que se trataría era de tender hacia posiciones cada vez más pacíficas más de resolución pacífica de los conflictos no mediatizados a través de organizaciones militares que nos meten en guerras como nos hizo el señor Aznar en el 2003 conflictuando un territorio de Oriente Medio que todavía no ha podido levantar cabeza para robarles el petróleo que luego van negociando esas transnacionales pudriendo el planeta precisamente por eso tenemos que apostar por esas grandes por esos grandes ministerios que son los que están moviendo la pela que dirían los godillos la pela para nosotros poder decir cómo lo queremos hacer y básicamente lo que queremos es un territorio en paz no tenemos enemigos los enemigos se los crean aquellos que están continuamente compitiendo por arriba porque cuando te tiran una bomba en un colegio salen en la prensa diciendo que eso es daño colateral y cuando te lo tiran en un hospital también salen igualmente gracias Rafa estamos en la recta final hay una señora levántese por favor su nombre por favor yo me llamo Hortensia Hortensia yo como ciudadana que soy de aquí de Majorera defendido Fuerteventura hasta el máximo he vivido 32 años en Cataluña en Tarragona precisamente donde vivimos con turismo y petróleo y esta pregunta va a ser a a Taizel y a todos en general no podemos comparar una ciudad grande como es Barcelona que allí tenemos todas las líneas y eso con una ciudad turística como Fuerteventura que aquí vienen los turistas aquí todos los días los cruceros cuando llegan aquí a Puerto no tienen las tiendas abiertas los domingos para poderse souvenir que se tienen que subir en guaguas para ir a visitar el resto de la isla yo como ciudadana majorera que siempre defendió Fuerteventura en los 32 años que vivió fuera ahora estoy situada aquí otra vez mi pregunta mi pregunta es a todos ¿cómo podemos comparar una ciudad pequeña como es Fuerteventura vivimos al turismo chapó chapó porque tenemos unas playas envidiables que nos copian las demás islas para ponerlos en sus portadas y entonces yo como defendora defensora de Fuerteventura que ha defendido siempre que no la conocemos por las pateras ni por los legionarios ni nada porque a mí me ha costado defender eso en Cataluña porque creen que solamente es Tenerife y Gran Canaria y yo soy majorera de aquí de pura cepa ahora me he vuelto otra vez a estar aquí entonces mi pregunta es a todos ¿no podemos comparar una ciudad grande como es Barcelona o Tarragona que está que está gobernada por el por el PSOE yo hace 6 años que no iba a Tarragona me la encontré una ciudad cambiadísima y claro ahí están todas las estructuras que pero también está la sanidad también está recortada y están pagando más que nosotros aquí por la sanidad porque también tienen el euro o el euro la peseta que son ellos de la gasolina es decir que entonces tenemos que identificar que somos una isla pequeña pero tampoco podemos asfixiar al turista que nos está dando de comer eso es mi aquello entonces con una ciudad que llevo aquí 9 años entonces he conocido la isla pobre rica y ahora en crisis entonces yo como una defensora majorera al 100% catalana de adopción porque tengo allí mi casa mi familia mis hijos y ahora me quedo aquí Hortensia sobre el progreso me está preguntando sobre el progreso ¿cómo ve el progreso de Fuerteventura con el turismo que se puede vivir con el gas el petróleo el gas el petróleo o las renovables pues muchas gracias lo ideal sería con las renovables por caminar hacia esa economía sostenible de la que hablábamos antes por desgracia no podemos comparar a Fuerteventura con Barcelona o ni siquiera con Tarragona o Puerto del Rosario en cuanto a los servicios de transportes o conexiones entre un punto y otro estas cosas estas decisiones siempre se toman en función del número de usuarios y de habitantes todos los que vivimos en Fuerteventura sabemos que si no tenemos un coche para desplazarnos y dependemos del transporte público llegamos tarde a trabajar tenemos que renunciar a trabajo incluso por las noches si sales pues tienes que pagar un taxi si tomas alguna copa no hay conexiones de guaguas que pues la frecuencia te permita abandonar tu vehículo particular para hacer uso del transporte público en cuanto es una limitación que tenemos como isla si es cierto que quizás al turismo eso habría que facilitar facilitarse lo más pero hay que recordar que vienen con los todos incluidos con las guaguas con las excursiones contratadas muchos alquilan su coche de alquiler en Fuerteventura hay una planta de más de 4.000 coches para alquilar y hay veces que no hay coches para alquilar cualquiera puede ir al aeropuerto e intentarlo y no lo consigue por lo tanto el turista dispone también de ese medio de transporte que alquila y tanto en cuanto la isla no crezca y haya una crezca en sentido de población y las necesidades sean mayores creo que no se podrá dotar de un mejor servicio de comunicación en el transporte Agustín estoy de acuerdo con Taicel en lo de que está claro que todos apostamos por las energías verdes pero también hay que entender que las energías verdes ahora mismo están en pañales están colocando ahora mismo fotolineras en diferentes puntos de la isla un vehículo eléctrico de hoy no cubre de Morrojable a Corralejo no cubre entonces es imposible tener un parque automovilístico que sea por ejemplo vehículos eléctricos cargar un vehículo que tarda entre 15 20 minutos lo cual tampoco es práctico es verdad que es una energía que está avanzando enormemente que cada vez los vehículos tienen mayor autonomía y demás pero es una inversión que es lenta es lenta y no podemos de la noche a la mañana decir que quitamos el petróleo y pasamos a la electricidad porque no tenemos capacidad solo la zona sur de Fuerteventura con la planta hotelera que hay no hay capacidad de producción de energías verdes lo ideal sería que todo que la isla fuera 100% verde si mire el hierro lo tiene es una es chapó por la isla del hierro es la única isla 100% autofinancial gestionada por energía verde pero una isla pequeña es una isla con poca que requiere poca electricidad y se puede llevar Fuerteventura de verdad se está trabajando en ese sentido pero eso es una energía que va muy lento Claudio el progreso de Fuerteventura la señora ha dicho una realidad muy exacta de lo que sucede ya de la energía hemos hablado me sentaría en dos temas ella ha comentado que vive en Barcelona y ha visto como el binomio en Tarragona Santa Paula creo que es petróleo y turismo han convivido y no ha pasado nada pero bueno eso es un debate que tal y con respecto a los cruceros pues mire coincido con usted que el Ayuntamiento de Puerto Rosario en este caso y el Cabrito tienen que ponerse las pilas porque somos el puerto peor valorado de los cruceristas que llegan a Canarias y eso nos vamos a permitir si no fuese por los que salen a las playas de Coraleja o por los que van a Betancuria o salen a las playas del sur el turista no se bajaría ni del barco porque o le ofrecemos algo más o los cruceristas van a dejar de venir aquí vemos como la diferencia en Lanzarote como cada vez vienen cruceros de mayor capacidad y sin embargo la valoración que tenemos es de la peor de todos los cruceristas entre todos los puntos de cruceros de Canarias bueno pues ¿qué medidas para ese progreso? Antonio es que tenemos la suerte que la Isla del Hierro tiene 10.000 habitantes que se ha adoptado es una comunidad de vecinos la Isla de Fuerteventura quizás sea la peor dotada porque tiene 125 kilómetros de punta a punta y luego las cosas están todas muy diversificadas es decir los hoteles en primera línea no han sabido incrustar la población la población de Fuerteventura está la mayoría como clientes como sirvientes de los hoteles y ese es un problema gordo pero yo creo que Fuerteventura tiene mucho por hacer y que va a enriquecer mucho la isla es decir hay que cuidar las avias y explotarlas hay que la agricultura no puede significar 32 toneladas al año porque aquí hay dos y tres cosechas en las avias que se pueden hacer perfectamente hay que cuidar la pesca que la cofradía de pescadores de Puerto Rosario Corralejo vamos 30 toneladas de capturas eso es una porquería mirándolo es decir hay que diversificar la riqueza que la tenemos en Fuerteventura y además yo apuntaría otra que se está dando ya complementaria a este hotel de costa en primera línea que yo lo pondría hasta Benidore nos puede dar porque lo pone hasta medio kilómetro muchas torres pero tienen que pasar y regar el dinero aquí del hotel con la ronosa a la playa yo pondría un complemento ideal que para mí es básico la vivienda vacacional deja mucho dinero produce una efervescencia de sitios que están totalmente están obsoletos es decir hay viviendas que están totalmente yo además he participado de esa idea estoy renovando casas es fácil con Ikea es decir es muy fácil y luego claro es que también el gobierno de Canarias tiene que apoyar no condenar es decir ahí tenemos una ahora mismo por ejemplo son 22.000 camas hoteleras en toda la Fuerteventura yo apostaría casi 30.000 extra hoteleras perdón extra hoteleras yo apuntaría que hay más de 30.000 pero aquí esta isla puede dar cabida perfectamente como Puerto Rosario que es la imagen de la isla hay muchos solares vacíos aquí 100.000 habitantes al menos los habitantes que hay en Arrecife podrían perfectamente estar aquí y eso enriquece la vivienda vacacional gracias Unidos Podemos Rafael la alternativa habitacional le da la vida le da vida el sobresueldo a mucha gente que está pasándolo mal el gobierno de Paulino la bloqueó de Paulino River la anterior gobierno y todavía sigue bloqueada y está impidiendo que muchas islas familias que han comprado un apartamentito y que ahora no saben cómo llegar al final de mes tienen esa alternativa como una opción perfectamente viable pero ahora mismo legalmente fastidiada por el decreto de Paulino del señor Paulino River ahora bien vamos a ver cuando hablamos de progreso tenemos que pensar en clave de nuestras niñas y niños yo tengo un problema yo soy maestro entonces yo aprendo de mis niñas y mis niños y yo quiero un mundo para mis niñas y mis niños un mundo equilibrado y el mundo equilibrado se consigue llenando el territorio que tenemos que es muy frágil y pequeño muy pequeño llenándolo de bloques que es la apuesta que tiene Coalición Canaria con el anteproyecto de ley del suelo que está diciendo volver a insistir en que cualquier suelo es urbanizable incluyendo suelo rústico ¿por qué? nosotros hacemos un trabajo con los críos en la escuela que consiste en vayan ustedes niñas y niños a mirar en la despensa de casa a ver de dónde proceden los productos que ustedes comen el 97 el 94 perdón el último trabajo que hicieron las chiquillas los chiquillos el 94% de lo que comen procede del exterior la siguiente pregunta es si procede del exterior el yogur que viene de Chequia por ejemplo teniendo aquí cabras un montón para hacer yogur si viene del exterior el 94% de lo que comemos la siguiente pregunta es bueno y si hubiera un conflicto bélico o por cualquier asunto natural tienen que cerrarse puertos y aeropuertos en la isla ¿de qué comemos? ¿qué ocurre? se ha abandonado sistemáticamente el sector primario del que vivía muchas personas y se ha apostado por el bloque que es pan para hoy y hambre para mañana de hecho los turoperadores los empresarios turísticos rezan como antes mi abuela rezaba para que lloviera ¿vale? los empresarios turísticos rezan para que siga habiendo conflictos armados en el norte de África para que así los turistas no vayan a África y se vengan aquí porque si a los turistas les da por irse a África nos van a dejar con el bloque con puro bloque y con mucha miseria señora con mucha miseria por tanto hay que diversificar el modelo productivo y hay que además mirar hacia las otras islas y crear un verdadero mercado interinsular porque la burguesía de cada país los ricachones de cada isla perdón están interesados en que peleiteemos entre nosotras para ello llevarse las pelas mire usted el otro día Rafael 10 segundos 10 segundos Asinca Asinca la asociación de industriales de Canarias señora Asinca la asociación de industriales de Canarias estuve una reunión el otro día con ellos en Gran Canaria y me dicen mire nos sale más barato traer un contenedor de grano de trigo de Rotterdam en Holanda que mover un contenedor de grano entre Fuerteventura y Gran Canaria usted dirá gracias Rafael bueno ahora si ahora si terminamos son y 25 prácticamente hemos empezado a las 7 y media con lo cual son ahora mismo las 9 y media Álvaro vamos a despedir a los candidatos esperamos haber ayudado a esa radiografía ese 40% de votos de indecisos esperamos que con estas propuestas por lo menos conociéndolos de una forma más cercana más accesible y hablando de todo tipo de temas hayan ayudado recordarles que este mismo debate se vuelve a reemitir mañana a la 1 de la tarde y otra vez a las 8 y media de la noche con lo cual no es un debate son prácticamente 3 muchas gracias Antonio Olmedo de Ciudadanos muchas gracias Rafael Rodríguez de Unidos Podemos Marrero muchas gracias Taisset Fuentes del Partido Socialista Agustín David Trujillo de Coalición Canaria y Claudio Gutiérrez del Partido Popular muchas gracias bueno simplemente agradecerles la presencia hoy aquí espero que hayan estado a gusto intentaremos un par de ventiladores para la próxima o que las elecciones no coincidan en verano esperemos que tengan el mayor de los éxitos cada uno de los de los candidatos suerte para para todos ellos si hay terceras elecciones pues nos vemos aquí dentro de poco y si no espero que trabajen por el bien de los majoreros y de las majoreras no se nos ocurre a Onda Fuerteventura otra manera de acercarles las opiniones de todas y cada una de las propuestas por radio por streaming por redes sociales si se les ocurre alguna nos la comentan y la pondremos en marcha también porque consideramos que nos jugamos cuatro años por el bien de todos nosotros y nada sacamos una foto y tenemos un un catering ahí para todos ustedes gracias por su presencia hoy aquí gracias de verdad es cierto que gracias Nuria que el domingo el domingo 26 J Onda Fuerteventura evidentemente cubrirá este acto electoral a las 8 menos 10 arrancaremos con un especial estaremos desplegados en todas las sedes de todas las fuerzas políticas y lo dicho si quieren poner el oído para ver cómo va la cosa por aquí Onda Fuerteventura el domingo a partir de las 8 ahora sí gracias a todos 1 2 1 2 3 4 1 2 2 1 2 pero we've come too far